¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a la transmisión de este partido. Saltan ya al terreno de juego los jugadores del Deportivo Alavés y los jugadores del Club Atlético de Madrid. Bajo las órdenes de Gil Manzano y también de Muñiz Ruiz desde la Sala Bor. Se van a ver las caras Alavés y Atlético de Madrid. Jornada 32 en la Liga. En la Liga EA Sports. Buen ambiente en las gradas. Tarde soleada en Vitoria-Gasteiz. Ahí tenemos a los jugadores de Luis García Plaza. Décimoquintos clasificados con 32 puntos. Tres derrotas consecutivas hasta el momento en las últimas jornadas. Y ahí tenemos a Giuliano Simeone, el hijo del Cholo Simeone, que sale en el once titular, en su primera titularidad después de la lesión. El Atlético de Madrid después de una semana dura. Después de caer eliminado en los cuartos de final de la máxima competición continental. Afronta sin pausa, sin respiro este partido donde se la sigue jugando para estar entre los cuatro primeros clasificados. O sea, para la Champions de la próxima temporada con el Athletic Club pisándole los talones. Comentamos con Esteban. Hola Esteban. ¿Qué tal Jordi? Buenas tardes. Tenemos ya para analizar rápidamente este once del Alavés. Con Sibera, Gorosab, Eltenagli, Abkar, Rafa, Marini, Javi López, Antonio Blanco, Carlos Benavidez, John Guridi, Quique García y Giuliano Simeone. Sí, sí. Vamos a empezar por el final. Cambia los delanteros, no juega Samu, se juega Quique y juega Giuliano. Como tú decías, primera titularidad. Pero es que no ha hecho un gol todavía en primera división. Sería curioso que se lo hiciera el equipo de su padre. Y pocas veces he visto al Deportivo Alavés jugar sin bandas puras, ¿no? O sea, no veo a Carlos Vicente, no veo a Rioja, no veo a Alex Sola. Vamos a alguien de la profundidad. Entiendo que Gorosab, entiendo que Javi López quiere hacer un sistema de cinco defensas, un espejo como el Atlético de Madrid y reforzar mucho medio campo. Ahí la entrada de Benavidez, entre otros. Vamos también con la alineación del Atleti, que va a saltar al terreno de juego con Chano Black, con Abuel Molina, con Savic, con José Meniá Jiménez, hoy también con Azpilicueta y Samuel Lino. Por delante Pablo Barrios, Coque, Rodrigo Tepol, Griezmann y Correa. Morata ni tan siquiera ha viajado. Sí, creo que tuve un problema estomacal ayer y no ha podido viajar, por eso entra Correa. Luego toda la base ofensiva creo que va a ir sobre este hombre, sobre Griezmann, no solo por los goles 13, sino porque es el que genera juego, el que genera ese último pase. Y luego muy examinada la defensa, una defensa que encaja mucho. Da igual los nombres que ponga este entrenador, el Cholo, que encaja mucho. Es atípico ver en 32 jornadas que Oblak y ve 36 goles en contra. Ahí tiene mucho déficit Molina, que está cometiendo errores importantes. Un Jiménez que no es regular, no está siendo. Savic, lo mismo. Y entra Pilicueta, que yo creo que sí que le da un poquito más de jerarquía. Y Coque. Si Coque juega bien, el Atlético juega bien. Si Coque se fatiga, si Coque no rinde, el Atlético le cuesta generar fútbol. Pues ahí tenemos esta imagen a vista de pájaro desde el dron de la Liga. Es uno de mis estadios favoritos en primera división, en la Liga EA Sports, donde se respira el fútbol, donde ha habido tardes y noches gloriosas, cuando el Alavés estaba incluso disputando competición europea, donde han habido incluso llantos, lloros, a punto incluso de desaparecer de la faz de la tierra futbolística. Pero ahí luego tenemos un estadio que tiene una gran similitud con muchos estadios, el fútbol inglés. Rueda ya el balón. Suerte para el Alavés, suerte para el Atlético de Madrid. Suerte para Gil Manzano y para Muñez Ruiz. En estos primeros compases de partido, ojito que un jugador de la Atlético de Madrid se ha hecho daño justo en el arranque. Ha habido un choque, juraría que es Samuel Lino. Y vamos a ver, porque ahí se queja, no sé si de la clavícula o de la oreja. Vamos a ver, ahí le han atropellado a Gorosabel, un jugador que va con muchísimo ímpetu. Y ahí con el codo salta, pero no puede frenar ya estando arriba en esa acción de Gorosabel. Pero bueno, aquí ya nos indica, Esteban, cómo ha salido el glorioso para afrontar este partido. Porque el Alavés se juega todavía la permanencia. La verdad es que lo tiene, depende de él mismo. Una victoria hoy todavía le acercaría mucho más. Pero claro, es que viene de tres derrotas consecutivas y no se puede dormir. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo la última contra el Granada. Por el resultado, que es un equipo que prácticamente está en la Liga Hypermotion el año que viene. Y sobre todo por las sensaciones. Esas sensaciones hacen que Luis García meta cinco cambios o seis con respecto a ese once. Y en el vestuario se habló mucho de la agresividad, que no podía faltar. Pues para agresividad, otra de un jugador del Alavés que además ha sido amonestado. No sé si ha sido Gorosabel o algún otro jugador. Una nueva acción en presión, en este caso sobre Coque, que ha perdido incluso la zapatilla. Pues John Guridi. Es el que ha metido el viaje sobre Coque. Y en minuto y medio, Gil Manzano, que ha estado un tiempito. A ver, la plancha es clarísima. Es tarjeta. Es tarjeta inequívocamente. Bueno, pues el Alavés que no se anda con chiquitas. La acción de Guridi es fea. La tarjeta amarilla es clarísima. La falta también. Y así comienza el partido. No es que en este caso Gil Manzano ponga el listón muy bajo, sino que lo pone donde lo tiene que poner. Porque la entrada es de las que, bueno, esta misma entrada no hace mucho tiempo era una roja directa. Sí, es peligrosa, ¿eh? Hace daño porque además el taco te corre por el tobillo hacia abajo. El talón de Aquiles. Sabemos que el talón es una zona muy susceptible a lesionarse con muy mal la curación. Y me parece que es muy peligrosa. Tarjeta amarilla y manual. A velocidad real no me pareció tanto, pero luego sí, ¿no? Y luego es curioso que el Deportivo Alavés me sorprende, ¿no? Juan, con defensa de cinco. Sí adelanta, me parece que esa, o mejor dicho, juega en banda Giuliano. Banda izquierda, digamos que lo que le mete a banda izquierda. Bueno, un sistema nuevo con... No esperado por mí, desde luego. Pues se reanuda el partido. De momento el Atlético de Madrid no ha podido cruzar la niña separatoria. Y ahí vemos una nueva entrada, una nueva pérdida del Atlético de Madrid. Y ahí, la respuesta de José María Jiménez opone orden. Gil Manzano, o en estos tres minutos de la primera parte del encuentro, se le puede escapar el partido. Bueno, de hecho, creo que se le está comenzando a escapar. Porque ya no tanto por lo que hace o deja de hacer Gil Manzano, sino porque los jugadores no se lo están poniendo fácil para nada. Es decir, tú puedes ser un buen árbitro, puedes entender el fútbol, pero los jugadores también tienen que colaborar. Y la verdad es que, bueno, han empezado los jugadores del Alavés, ahora están los jugadores del Atlético de Madrid. Y ahí lo que quiere poner es un poquito de calma Gil Manzano. Porque ahí vemos esa acción. Y sobre todo después la de... Vamos a ver quién, porque Jiménez. Ahí llega, ahí reparte. Es que claro, incluso Pablo Barrios. Es decir, ¿quién ha repartido a más? Yo no sé responderte, porque ha habido un intercambio de golpes. Espero que la cosa se pacifique, porque es que si no, este partido va a acabar mal. De momento ha empezado mal. Y el árbitro tiene Jordi, que a mí no me gusta cuando un árbitro permite que tanta gente le vaya a hablar. Más que hablar, a protestar. Que se junte tanta gente en torno a él. Yo creo que Gil Manzano igual, igual. Disciplinariamente va a tener que ser más rápido con las tarjetas amarillas. Para lo que tú dices, para bajar un poco los ánimos de varios jugadores, y para mí hipermotivados hoy. Claro. Sobre todo los jugadores del Deportivo Alavés, que van a poner ese balón en circulación. Va a ser Coro Sabel, el exjugador de la Real Sociedad, a la derecha de la imagen. Y la zona donde todavía da el sol. Carlos Benavid no pudo impulsar ese balón. Y otro agarrón. Pero, 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 ¿esto qué es? O sea, lo encontró un poco fuera de lugar. En esa acción, con ese agarrón, esa falta táctica, porque había subido al remate Rafa Marín. Y ve, no ve la cartulina amarilla, pero sí, ese frenazo, ese agarrón, falta táctica típica de un central que tiene que recorrer todo el campo para volver. Pero ahí también se ha jugado la cartulina amarilla. De momento Gil Manzano no se la ha mostrado ni se la va a mostrar. Bueno, esperemos que esto se calme un poquito y que estemos hablando y emocionados, sobre todo por la acción futbolística y no tanto por las faltas que se están cometiendo. Vemos a John Guridi para Giuliano Simeone, que buscaba el contacto con Savic. Savic ha ido al suelo, se la acaba llevando Coque, el jugador del Atlético de Madrid. De nuevo John Guridi presionando al capitán del Atleti, que no da su brazo a torcer. Qué bien Coque, dejando el cuero para el montenegrino Savic, que eleva hacia la zona ancha del terreno de juego, donde Correa intenta llegar, pero el que acaba llegando perfectamente ha sido Acab con la cabeza para enviar al saque de banda. El otro cinco, en este caso, Rodrigo de Paul. Recuperación del a la vez. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, la acción ahora de Javi López, con ese ojo que me aparto, marcando con la mano derecha, derribando a Ángel Correa, que se queja de ese golpe. Cómo estaba mirando por el rabí del ojo Ángel Correa. Pues otra cartulina amarilla, en este caso para Javi López. Ahí nos vamos a ver cómo se lleva y cómo le mete. Es que le arrea, es que le arrea. Y además Javi López, si te das cuenta, antes cuando estaban hablando con Quique, fue a protestar y el árbitro, como se dice en el árbol futbolístico, le pilló la matrícula. Le dijo, vete para allá, pero ya no le gustó que apareciese por ahí Javi López y a la mínima que pudo. Y bastante que hizo Javi López para que le saquen tarjeta, pues la lleva encima. Pues así está el tema. De momento cartulina amarilla para John Guridi, cartulina amarilla para Javi López. Ninguno de los jugadores de la Atlética de Madrid han sido amonestados hasta el momento. Dos tarjetas amarillas en seis minutos. No me quiero imaginar lo que puede ser el tramo final de partido, dependiendo evidentemente de cómo vaya el marcador. Nahuel Molina para el golpeo, en corto para Rodrigo de Pol. Acción de estrategia, mal ejecutada. Segunda oportunidad para Nahuel Molina. El balón colgado, acaba sacando la defensa del Árabes. Con Coque abriendo juego hacia la izquierda. No pudo controlar ese balón de Chamuel Lino. Intenta correr ahora al contragolpe el Árabes. Vamos a ver. Se escapa, se escapa y conduce Gorosábel con ese balón hacia Quique. Quique tocando atrás para Antonio Blanco. Otra vez con posición larga el Árabes, que ha salido tremendamente intenso. Fruto de ello, dos cartulinas amarillas. Incluso pudieron llegar a ser alguna más. Pero de momento, con esta nueva posición, el equipo de Luis García Plaza. Ante la Atlética de Madrid, que viene de quedar eliminado en los cuartos de final de la máxima competición continental. Cuando vemos a Rafa Marín colgando ese balón. Con Quique García descargando el cuero. Aproximándose Carlos Benavides, recuperando a no obstante Pablo Barrios. Balón elevado en esta oportunidad por Correa, pero se la acaba llevando de nuevo el Árabes. Madre mía, se está jugando al límite. Al límite, tú. Parece una prórroga. Totalmente. Por eso decía lo de, no sé cómo acabará disputándose los últimos compases de partido. Sí, un poco excesivo, toda la intensidad, ¿no? Y jugadores sin guardarse nada. Estaba intentando... Yo siempre reconocí un Árabes con mucho centro lateral, con mucha profundidad, que te lo daban los hombres de banda. Pero hoy estoy buscando eso, quién va a dar esa profundidad que provoque centros. Centros son Quique García, que es un gran rematador. A un Giuliano, que sabemos que es un jugador de área también, incisivo. A un Guridi, que aparezca por ahí. Pero claro, todavía no hemos visto 3-4 posibilidades de centro, porque el Deportivo Árabes está demasiado, para mí, hiper excitado. Esteban Gorosabel, que intentaba aparecer por el costado derecho, pero no pudo. Nos pregunta José Alexis, que no pone desde dónde, desde qué país está enviando este mensaje. Y nos pregunta, ¿estoy viendo el Árabes Atlético o la UFC? Eso nos está preguntando José Alexis. Gracias por ponerte en contacto con todos nosotros, con Esteban y conmigo. Si os apetece comunicar alguna cosa. Esteban, recordamos, por favor, tu nickname en Twitter. Sí, por supuesto. Arroba Esteban1portero. El mío, Jordi Pons, arroba Jordi Pons, guión bajo. Es ese, a través de Twitter, si nos queréis comentar lo que os apetezca. 9 minutos de la primera parte, lo intentaba ahora Antoine Griezmann. Big Spapourup ahí, entre el patrocinio y el escudo, para respirar mejor. Sí, sí, para que vayan las fuerzas nasales. Seguramente veremos, hay más jugadores que lo llevan, que se echan como la camiseta a la nariz para respirar, ¿no? Hace calor, las vidas aéreas quieren tenerlas limpias. Y sí, sí, funciona así. Big Spapourup, sí, señor. Pues Sibera enviando ese balón largo para Quique García. Puede llegar y va a llegar, de hecho, Tenaglia, que acaba centrando de primera. Que bien la comunicación de Azpilicueta, que es veteranísimo, experimentadísimo más que veteranísimo. Como le ha dicho a Jan Oblak, con el cuerpo, entiendo por qué Jan Oblak también estaba gritando. Seguro, seguro Oblak es un portero, además de área, ¿no? De los que, desde el punto de penalti hacia línea de gol, de los porteros más resolutivos que hay, es muy reactivo. Vamos a ver ese balón colgado en el interior del área, sin demasiados problemas, precisamente para Jan Oblak. Cuando José María Jiménez, Coque, como ha comenzado el partido de accidentado, con los jugadores del Árabes hiper excitados y con los jugadores del Atlético de Madrid, que a la que han visto por dónde iban los tiros, pues han dicho, pues habrá que arrear también para equilibrar un poco la balanza. Juega ahora Samuel Lino. Lino, 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 Lino con el balón. Este es Pablo Barrios, tocando atrás para Griezmann, lejos del área, pero en su zona de influencia, porque juega con absoluta libertad, aunque acaba perdiendo ese balón. Intenta recuperarlo, de hecho, el propio Griezmann, pero llega antes Coque para tocar atrás. Tocó Jiménez otra vez sobre el montenegrino Savic, jugando ya a la izquierda para que intente generar alguna cosa al Atlético de Madrid. Vemos a Azpilicueta, que llegó trastabillado. Acabó recibiendo la falta del capitán del glorioso, Carlos Benavidez. Ahí tenemos a Azpilicueta. Uno de los nombres del partido de Benavidez, ¿no? La función de equilibrar el mediocampo, de darle mucha más solidez al mediocampo. Yo esta semana me preocupé, Jordi, de seguir un poco o leer a Luis García, a los jugadores, ¿no? Y creo que el partido de Granada, donde para mí es verdad que faltó intensidad futbolística, les habrá hablado mucho de intensidad, le han llevado una intensidad física, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora se ha bajado un poco la revolución ese partido, pero no me gustaba cómo estaba para el Deportivo Alavés a la hora de quedarse con los 11. Sí, sí, está claro. Correa ha intentado controlar en esa acción a Barón Prado, pero acaba apareciendo Sivera, que va a tener que defender, como todos los defensas del Alavés, con el sol de cara. Ha recuperado ya el Atlético de Madrid Esteban, que poquito a poco intenta hacerse con la maneja y sobre todo el control a través de la posición de balón del partido. Entiendo que sea la tónica. Este año el Atlético de Madrid, le hemos visto a un equipo que genera muchas ocasiones, que tiene mucho gol a favor, que encaja muchísimo, pero sí que hoy, como juega el Deportivo Alavés y lo que se juega el Atlético, entiendo que tendrán que consumir bastantes posesiones de balón. 12 minutos de la primera parte del encuentro, jugando Savic por el costado derecho. 0-0 el Montenegrino, que la cambia toda para que pueda llegar Samuel Lino. Ahí se ha refiado un poquitín Tenaglia. Al final ha sido ya el central correoso. Buscando, como me dijo una vez un entrenador, a veces el mejor amigo de un central es la grada. El balón hacia Atuana Griezmann, que acaba metiendo el centro, como ha cortado para desconectar el defensa del Árabes, para enviar el Abkar, ese balón centrado a saque de esquina. Creciendo el Atlético del Cholo Simeone. Sí, yo creo que con balón está creciendo mucho, sobre todo cuando Griezmann tiene el balón. Vamos a ver ese golpeo. ¡Ojo, Sidera! Ha tenido que lateralizar ese balón. Fue el protagonista en medio del gráfico para sacar ese balón. Reaccionó, pues la verdad es que muy bien. Y sobre todo, ahí con el sol de cara. Y sobre todo, creo que el Deportivo a la vez se durmió. No contaba con ese desmarque de apoyo que hizo Correa. Y se generó un centro. Muy bien Sidera, porque es verdad que no bloca, es verdad que no despeja muy lejos. Pero sí toca hablar uno justo para evitar un primer remate. Balón hacia el costado derecho. Ahí se frena ya el jugador del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, porque no podía llegar a ese balón. 13 para 14 de la primera parte. Se mantiene el 0 a 0. Se puso en contacto con nosotros José Alexis, preguntando si estaba viendo un partido de fútbol o la UFC. Misael López está hablando del Clásico ya. Después Ariel Villatoro, saludos desde El Salvador. Esperando el Clásico. Todo el mundo está esperando el Clásico. Pues evidentemente, nosotros también. Pues mensajes que nos van llegando. También esperamos alguno. La gente del Atlético, la gente del Alavés. A los 14 minutos de la primera parte, obviamente es el partido que va a paralizar el mundo. Quiere paralizar el partido Giuliano Simeone. Ahí tenemos en su primera titularidad. Me ha gustado la frase de su padre, en la Flash Interview, antes del arranque del partido, entendiendo y diciendo cuando... Ahí le llega el valor a John Muridi, acaba sacando con que... Le puede caer a Carlos Benavides. ¡Qué golazo, tío! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué amigo gol! ¡Es un golazo! ¡Gol! Carnitos Benavides para abrir la cuenta goleadora. Con ese centro desde el lateral le cae. Si hay un jugador para chutar que pide un balón, tíramelo así, pásamelo así. Es como le ha llegado a Carlos Benavides. Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo. Alavés uno. Atlético de Madrid, 0. Sí, me parece un golazo en la ejecución final, ¿no? Cómo acomoda el cuerpo, vamos a verlo. Cómo le da el empeine interior, buscando esa rosca que se aleja del portero, justo donde se tira a Oblak, se aleja. Una jugada muy ADN deportiva a la vez, con Kike ganando esa primera peinada. Y luego me parece que hay muchos errores defensivos. ¿Dónde están los pivotes? Prácticamente se mete Kike de central, pero luego no aparece Rodrigo de Pol. No aparece, por supuesto, tampoco para los barrios, para la segunda jugada. Y aquí vemos cómo Oblak no tiene tampoco una vista clara. Y luego es un golazo. O sea, cómo la coloca lateral de la red. Me parece un golazo de Benavides. Corregible tácticamente por pivotes del Atlético de Madrid, que no están ayudando a una defensa que tampoco es segura este año. Segundo gol de Carlos Benavides. Tenemos al uruguayo y ahí a la afición del Alavés, que solo en estas oportunidades, como sucede en la Liga con la Real Sociedad de San Sebastián, le da la espalda a su equipo para celebrar el gol. Me parece una imagen absolutamente espectacular. Y el Atlético de Madrid está de resaca de la Champions y el Alavés que va a intentar aprovechar que ahora está un poco grogui el equipo del Cholo Simeone. Ahí le cae el balón a Giuliano. Hubiera sido su primer gol en la máxima categoría del fútbol español. Decía su padre, entiendo que es fruto de su trabajo para estar de titular en el partido de hoy. Y ahí estuvo, le entregaron las llaves para abrir la puerta del gol, pero chutó con la zurda. Cómo pide el balón, cómo se la come con patatita Savic. Y su tiro acaba saliendo fuera por muy poquito. Sí, llega Jiménez para forzar un poco a Giuliano, que tiene mucha prisa por acabar Jordi. Quiero decir, hay que verse ahí con la necesidad de hacer gol, tu ocasión más clara y muchas veces los delanteros tienen mucha prisa por acabar, sin darse cuenta que tenía bastante tiempo. Dicho lo cual, el Atleti está encajando mucho y siempre se le culpa a porteros, centrales, cuando encajas gol. Pero yo lo que más ha hecho en falta de Atleti es el esfuerzo para evitar que haya centros tan fácil. El esfuerzo para que no haya una segunda jugada. Es decir, los jugadores de segunda línea, ahí meto a Rodrigo de Pol, meto a Coque, meto a Pablo Barrios. Jugadores que tienen que evitar el centro. Nahuel Molina, por supuesto, son Molinos. No están hoy haciendo esas funciones. Corre ahora Ángel Correa, se planta dentro del área. Ahí temporiza para que llegue de cara Samuel Lino. Recuperación por parte de Antonio Blanco. Ha recuperado Pablo Barrios una vez más por el costado izquierdo para dejar ese balón para Coque. Busca el espíritu combativo. El Atlético de Madrid. Nahuel Molina, de primeras, intentando meter ese balón para Samuel Lino. Había offside, había fuera de juego. Caminamos, amigas, amigos de la liga EA Sports. 17 minutos y medio a la vez uno. Atlético de Madrid, cero. Que sí, que estamos todos pendientes de que en nada, en menos de dos horas, pues, o en un poquito más de dos horas, llegue el Clásico. Pero esto es un muy buen partido de fútbol con el Alavés buscando tomártelo como un aperitivo. Un aperitivo antes de que llegue el Clásico. Si eres fan de la liga EA Sports, pues aquí tienes este Alavés, uno. Atlético de Madrid, cero. Con el golazo que se ha marcado el hombre que tenéis en imagen, Carlos Benavides, segundo gol del Uru Guayo. Pues Ibera para poner el balón largo. Buscando, bueno, ha sacado el cazamariposas ahí con el pie del lecho. Quique García, brutal, antológico. Simeone con el balón. Abre juego a la izquierda para Javi López. Se hizo pequeño, se embolicó, se embolicó ahí con el balón. Pero el saque de banda para el glorioso. El control de Quique me parece brutal. Sobre todo con su envergadura. Pero es que la ha bajado espectacularmente. Javi López para meter ese centro. Guridi a la media vuelta intentaba forzar el saque de esquina, pero no. Ahí corta el balón de nuevo Carlos Benavides. Se la deja Antonio Blanco. Javi López otra vez por la izquierda. Controla una vez más Giuliano Simeone para Javi López. El balón detectado por parte de Nahuel Molina. Será saque de esquina para el Alavés, que quiere poner todavía más el dedo en la llaga. Sí, y en el gol hay que resaltar el Quique García, ¿no? Esa peinada que ya posibilita darle profundidad al equipo. Quique es ganador. Es muy coordinado para la imagen que muchas veces proyecta. No era saque de esquina, sino saque de banda, como podéis comprobar. Acaba achicando el balón la defensa del Atlético de Madrid. Y ha intentado sorprender desde la larga distancia a Rafa Marín. Era realmente complicado porque el balón le venía botando. Ahí tenemos al central formado en el Real Madrid. 19 para 20. Luis García a plaza. Un hombre absolutamente temperamental. Benavidece en imagen. Sigue el 1 a 0. Azpilicueta lo tiene meridiamente claro. Ante la presión del Alavés, pues la tira de recurso para sacar ese balón en largo. Le ha vuelto atrás a Nahuel Molina. Este es Rodrigo de Pol, que pide calma. El Atlético de Madrid que no se quiere poner nervioso, que quiere trabajar en el partido. Yo creo que es una oportunidad tremenda para el Atleti, teniendo en cuenta que pinchó el Atleti Club de Bilbao, que también estaba de resaca, de resacón, en este caso, después de ser campeón de Copa del Rey y de sacar la gabarra. Azpilicueta con el cuero. A la izquierda para Lino. Tiene por delante. Ahí tenemos al exjugador del Valencia Club de Fútbol. Le hace un aclarado Pablo Torres. Sigue Lino. Lino, Lino con el balón. A punto de recuperar en esta oportunidad Antonio Blanco. A la derecha para Nahuel Molina. Acaba apareciendo Correa. Correa, Correa, Correa. Sobre Nahuel Molina. Cómo defiende el Alavés. Cómo defiende el Alavés. Cómo acaba sacando el balón. Cómo presiona ahora Coque. Que viene cerrado las piernas, por lo menos para cortar ese balón. Que intentaba sacar Antonio Blanco. Es banda para el Atleti. Sí, entiendo que con el paso de los minutos y también si el marcador se mantiene así, el Atleti hunda, ¿no? Por peso de la camiseta, por peso futbolístico al Deportivo Alavés. Pero que al Deportivo Alavés no le importa hundirse. No le importa estar cerca de Sivera y defender. Y disfrutas defendiendo cuando miras luego el electrónico y ves que vas ganando. ¿A quién? A un Atlético de Madrid que va cuarto. Que podría dejar prácticamente la Champions sentenciada. Y que en este año está por ponerlo o darle a sus aficionados demasiadas decepciones, diría yo. Juega de nuevo el Atlético de Madrid. Ha tocado el balón de nuevo el uruguayo José María Jiménez. Juega Llano Blanc. Bloque adelantadísimo del Glorioso para presionar la salida del balón del Atlético de Madrid. Llegó para sacar ese balón Tenaglia. Lo intentaba con Osabel. Intenta poner un poco de calma, un poco de orden en el Atlético de Madrid. Entiendo que lo veo bastante incómodo. Sí, sí. Sí, porque no está encontrando... A ver, yo espero mucho de Lino en las conducciones. Espero de una buena Molina, un jugador que ataca muchísimo mejor que defiende. Mira cómo corre Giuliano Simeone. Yo creo que toca balón. Savic dice, no sé si le ha llegado a tocar después de tocar balón. Vamos a ver por qué. Porque Giuliano no es un tío que finja. Contacto hay, Jordi. Y Savic sabemos que es muy, muy contundente. Fíjate aquí. Es que hay falta. Es falta, es falta. Es falta clarísima. Y esto como no lo ve, ya no tengo el árbitro. El árbitro resistente. Es que es falta clarísima. ¿Sabes por qué, Jordi? Porque como el balón sale a otro lado, empujado por la pierna de Giuliano, que parece que es Savic. Yo en primera instancia pensé que era típica entrada lateral de Savic. Toco balón y luego con inercia llevo a Simeone. Pero para mí es falta. Falta que podría cargar tarjeta amarilla. Clarísimo. Porque Savic dice, te he tocado a posteriori. No, no. Le has tocado de saque. El balón no lo has tocado ni de casualidad. Bueno, fea entrada de Savic y gran gesto de Giuliano Simeone. El árbitro que no ha señalado ni falta. Gilmanzano debería ponerse las pilas. 23 minutos de la primera parte. Balón que acaba sacando de nuevo el Montenegrino. Pero es que, Esteban, Savic sabe que no ha tocado balón. Perfectamente. A ver, es que se está televisando el partido. Esto hace 40 años. Dices, bueno, pues cuela. Pero hoy en día es que vas a quedar en evidencia. Y ahí vemos lo que ha hecho también Jiménez. Eso no es nada. Hoy te sirve para librarte de una tarjeta amarilla. La postre creo que está percibido también de otro ciclo. Cuando un jugador tan claramente se levanta, indica balón, indica... Es como que se cree sospechoso de algo, ¿no? Entonces, yo creo que Savic sabía perfectamente que había tocado la pierna de Giuliano. Y, bueno, a mí me engañó particularmente, entiendo Clavito también. Pero sí, sí. Veo al Atlético de Madrid, eso. Demasiado también agresivo. Me pasó con Deportivo de Alaves antes. Y en algunos jugadores como Savic, como Jiménez, queriendo marcar demasiado territorio físico. Javi López, eso es una consigna. Y a veces salir hipermotivado te puede salir bien, pero también te puede salir mal. Veremos al final del partido. Rafa Marín con el balón. Lo coloca atrás para Sivera. Seguimos adelante. 24 minutos de la primera parte del encuentro con este 1-0 del Alavés. Es el golazo de Carlos Benavidez. Desde entonces no ha pasado demasiada cosa, pero sigue mandando sobre el terreno del juego. O está más cerca de generar peligro el Alavés. El Atlético de Madrid juraría que todavía no ha rematado entre palos en los 24 para 25 que llevamos de la primera parte. Se mantiene el 1-0. Nahuel Molina viene a recibir Griezmann. La toca de primera para Coque. Otra vez para el subcampeón del mundo que templa y tiene ventaja Gorosabel. La aprovecha, le cede la iniciativa con el cabezazo para Benavidez. Otra vez Gorosabel. Gorosabel en largo para Kike. No está en fuera de juego. Ha intentado controlar, pero sale Llano Black y acaba atrapando el balón. Un argumento más para entender que hasta el momento es el Alavés, el equipo que más propone en el partido. Lo intenta ahora el Atlético de Madrid con Nahuel Molina. Vemos al banquillo como se está pidiendo cama. Luis García Plaza. Juega Rodrigo Depol como anticipado Rafa Marín. Le cae el rechace a Nahuel Molina. Y otra vez pase atrás. Es que te está obligando todo el rato el glorioso. Muy incómodo. Sigue el Atlético de Madrid. Lo intenta no obstante Correa. Está muy atento de nuevo el central Rafa Marín para destruir con la cabeza. Y dejarle el balón a Javi López directamente. Kike García en posición un poco acrobática. Intentaba meterle el balón a John Guridi. 25, primera parte. 1 a 0. Y mira, mencionabas... Mira, iba a mencionar al banquillo, ¿no? Creo que Luis García Plaza tiene un plan de partido de 90 minutos, Jordi. Es decir, él quiere ver un partido largo y quiere mejorar al equipo y darle frescura desde el banquillo. Tiene gente, Carlos Vicente, tiene Amor Odion, tiene a Rioja, jugadores muy verticales. Sin embargo, creo que el Atlético de Madrid los cambios no van a mejorar. Por las bajas y porque los que están no son del gusto futbolístico, sobre todo hablando ofensivamente, del Cholo. Por lo tanto, si el resultado se mantiene, creo que el Deportivo de Valés puede mejorar su once. Creo que el Atlético de Madrid no. Hubo falta. Ahí vemos que había acontecido a Rodrigo de Pol. 26 minutos de la primera parte. Va a picar la falta ya Koke. El capitán del Atlético de Madrid, que tiene bastantes dudas de hacia dónde pica la falta. Hasta que le genera una línea de pase Pablo Barrios. Balón a la derecha. Con el control ahora de Nahuel Molina. Molina hacia atrás. HHCG. Que nos saluda desde Torreón, en el norte de México. Como cada domingo, disfrutando. Es lo que nos dice este aficionado. También saludos a José Santos, que nos saluda desde Panamá. Isabel López, que está triste porque no voy a narrar el clásico. Tocará verlo sin escuchar la mejor narración. Está diciendo saludos. Bueno, tocó el de la primera vuelta. No pasa nada. Hasta la próxima. Y seguro que lo vais a disfrutar con todos los compañeros que van a estar transmitiendo este partido. Pero se agradece, evidentemente, este tipo de comentarios. 27 minutos de la primera mitad. Balón otra vez le queda ahí a contrapié a Antonio Blanco. Poquito a poco, Esteban, el Atleti quiere meterle mano a la vez, parece. Sí, a ver, está claro que además también puede formar plan del partido el Deportivo a la vez. Dejarse o ceder terreno para intentar luego la velocidad. Y el pase largo a Kike García. A través de Kike García, que ahora le vemos, me parece que es este jugador. Bueno, a raíz de Kike García, generar segundas jugadas, generar centros. Pero sí, a mí el Atlético de Madrid espero más. Siempre digo, para mí el termómetro del Atlético de Madrid es Kike. Si tú hablas mucho de Koke, es buena señal para el Atlético de Madrid. De momento le estamos mencionando poco. Y lo que le hemos mencionado es para despejar balones prácticamente dentro de su área. Pues veíamos a Samu Morodion, que ya sabe lo que es marcarle en la primera vuelta cuando jugaba en el Granada, si no recuerdo mal, en el Metropolitano. Ojo a la acción de nuevo ahora de Nahuel Molina. Cómo ha caído fulminado Kike García. Y vamos a ver la resolución del árbitro, que va a ser falta y punto. No está cómodo el Atlético de Madrid. También es verdad que es un jugador muy incómodo de defender, porque es un jugador que utiliza... Se coloca, pero... Esto no está bien, Esteban. Yo para mí sí, ¿eh? Pues mira, es que no disputa el balón. O sea, va directamente a derribarle. Sobre todo de un defensa, valoro mucho la capacidad de aguante. Es decir, si el delantero está de espaldas a mi portería, es difícil que me haga gol. Ahora sí puede haber gol con un balón parado. Vemos a Gorosabel. Golpeo hacia el interior de la portería. Ojo, como esos taconazos de John Guridi. Guridi normalmente es el hombre que acaba generando el caos en ese tipo de acciones con los centros. Cómo la toca o intenta de espuela y es Griezmann el que se come ese balón. Esto es en vivo. Otro balón rebotado, John Guridi. Si tienes un problema, llámale, que te lo arreglas. Balón atrás. Está jugando Javi López. Sigue Javi López. Ahí tiene que salir Sibera ante la presión del jugador de la Leti, que era Correa. Acaba golpeando. Quique para tomar ese balón. Savic. Empujón ahora feo de Quique. Tocó de nuevo Javi López. El partido puede estallar en cualquier momento. Estamos después de ese empujón. Ahí le está diciendo Gil Manzano que vuelva Savic al terreno de juego. Pero es que Quique le ha empujado para comerse la valla. Eso es muy feo también. Y muy peligroso, Jordi. Igual que decimos que antes Quique para mí sufrió dos entradas que podrían haber sido tarjeta amarilla o antes de Savic que podría haber sido. Esto de Quique sin ser con esa violencia o esa primera imagen impactante creo que es más peligrosa. Porque tirar contra una valla donde hay cemento, donde hay publicidad, es muy peligroso, sí. Bueno, 30 minutos de la primera parte del encuentro. Giuliano Simeone que pudo marcar. Hay Quique que se ha complicado la vida. Se ha metido en una situación laberíntica con esa ruleta. Estaba rodeado. Jugando Jiménez. Juega el Atlético de Madrid que se está jugando la cuarta plaza. O sea, se estará en la Champions la próxima temporada en un partido que siempre cuesta. Después de quedar eliminado en la máxima competición continental. Juega ahora Koke, el capitán del Atlético de Madrid. A la derecha para Savic. Savic que deja atrás a Giuliano Simeone. Va a llegar sin demasiados problemas Rafa Marín para dejar ese balón atrás. Le faltó un poquito más de tensión. Sivera a punto de perder el balón, pero no. Ha tocado con la testa Jiménez. Vuela de nuevo el balón. Anticipa Kar. Otra vez Savic. El Atlético quiere, pero no puede. Yo creo que debería pasar un poquito más de ser reactivo, ¿no? De presionar un poquito más y ahí intentar robar. Porque es que construyendo, de momento no le da. No le da. Y como ya a minuto 30 y lo que tú dices, yo no veo construcción, empieza a pensar en la entrada de Mario Hermoso. Porque es un central y la gente dirá, como vas a meter un defensa que vas perdiendo ya. Pero Mario Hermoso te da ese primer pase, te filtra ese primer balón muchas veces a Griezmann. Y a partir de ahí se genera fútbol. Es que Griezmann no ha aparecido. Pero no ha aparecido ¿por qué? ¿Por qué él no está apareciendo o por qué no le dan balones? Rodrigo de Pol le veo hoy muy poco participativo. Piernas para que os quiero. Giuliano Simeone. Aparece también Javi López a su izquierda. Pero ha querido meter el balón a la derecha para Gorosabel. Gorosabel que acaba metiendo el centro. Savic salta. Le cae el balón a Javi López. La cambia de pierna. El disparo bloqueado en este caso por parte de Nahuel Molina. Intentará el contragolpe el Atlético de Madrid con Griezmann corriendo por el costado derecho. Aguanta el balón Griezmann. Le mete un poquito más de velocidad. Corría Rodrigo de Pol a su derecha. Balón que acaba llevándose en este caso Pablo Barrios. Mueve para Samuel Lino dentro del área. Nada por aquí, nada por allá. El disparo, Sivera. En una gran acción al contragolpe del Atlético de Madrid. Gran intervención del hombre que tenemos en imagen. A punto de empatar el partido del Atlético. Y tarjeta Abkar porque al inicio del contraataque, creo que es Abkar o Tenak, no lo sé. Al principio del contraataque para el juego. Lo que pasa es que el árbitro, Gil Manzano, darle la ventaja aquí lo va a saber. Esta es como para Abkar a la contra. Y el árbitro muy bien quedándole la ventaja y apuntando luego el número. Se va a perder el próximo partido del Alavés. Un de los jugadores apercibidos. Está jugando el Atleti con Griezmann. Ese balón que no es rematado le acaba despejando. En este caso, Quique García. Vuelve a intentarlo el Atlético de Madrid. Próximo partido recibiendo en Mendizo Roza al Celta de Vigo. Un partido donde hay dos equipos peleando ahí por la permanencia. Tanto el Alavés como el Celta de Vigo. Que ha logrado una victoria muy importante en esta jornada. Número 32 en la liga. Sivera dudó pero sale perfecto. Con esa salida para atrapar el balón. Y ahí intentando meter ya rápidamente algún pase. Muy bien Sivera hasta el momento. Sí, sí. Muy bien. Muy bien porque este es un balón para ser atrevido. Y luego dándole seguridad. La anterior es una parada de posicionamiento. Jordi. De aguantar tu zona de influencia y actuar muy bien. Y la acción para mí de más dificultad que no he visto repetida. Pero que para mí creo que evita un posible gol. Es la que narraste nada más empezar. Que la roza un poquito en un córner que sorprende sacando rápido a Leti. Y ese roce con los dedos para mí evita un remate. Lo intenta de nuevo el equipo del Cholo Simeone. Con Rodrigo Depol le queda el balón atrás. Ventaja para Apcar que retrasa ese balón hacia Sivera. Que tenía Correa muy cerquita. Acaba despejando. Como ha ido a por Nahuel Molina. Juliano Simeone. Tengo ganas de ver si le queda algún balón en velocidad para Simeone. Porque es una auténtica locomotora. Tiene un repriso, una velocidad. Superó, ahí le tenemos en imagen, una fractura de Peroné. Si no recuerdo mal. Pero es un jugador... Bueno, o sea, es Simeone. Es Juliano Simeone. Y lleva en la sangre ese espíritu combativo. Y ese tarlo absolutamente todo. Ojo con este balón. Que ha controlado de forma genuina. Goro Sabel. Ha despejado Savic. Y aparece ahora Tenaglia. Que le gana la acción a Rodrigo Depol. Dos contra uno. Será balón para el Atlético de Madrid. Un saque de banda. Me están gustando dos apuntes tácticos. Que creo que están sorprendiendo. Una, las entradas de Goro Sabel en diagonal. Desde lateral derecho. Prácticamente a zona delantero. Copiando a los laterales del Girona de Mitchell. Y otra, la aparición de Guridi en segunda línea. Indetectable muchas veces. Y no es casual que esté muy cerca. Muy cerca de hacer un gol hoy. Bueno. Ha recuperado el balón Rafa Marín. 35 minutos ya de la primera parte. Sigue valiendo el golazo a los 15 minutos de Carlos Benavidez. El Atlético de Madrid. No ha tirado entre palos. En situaciones claras. Solo la última que sacó Isibera en esa transición con Samuel Lino. Donde ahí sí que tuvo que emplearse a fondo Isibera. Goro Sabel es rápido pero no es Superman. Aunque el público ahí evidentemente le va a aplaudir. Tenéis también ubicados en esa zona a algunos aficionados del Atlético de Madrid. Que también están desperdigados por la grada. La importancia del saque de puerta. Y de la prolongación. Este es el gol Jordi. Y viene todo. Insisto. ¿Quién aparece? Guridi. Y luego es un golazo este. Es verdad que yo creo que Azpilicueta aquí que tapa un poquito la vista Oblak. Y cuando reacciona el balón ya había entrado. Es decir, no tiene una visión clara del balón. Por eso digo que hay que chutar Jordi. Porque el gol no tiene que ser perfecto. Muchas veces está un poco tapado el portero. Suficiente para no poder reaccionar. Jugando ya el Atleti. Nos saluda Salvador Medina. Siempre lo seguimos desde Oaxaca, México. Tuve la oportunidad de estar por allí y me encantó. Balón para Correa. Rodrigo de Pol se envenena. Había llegado a tocar Rafa Marín el saque de esquina. Hacen más o menos cada partido. Dice Salvador desde Oaxaca, México. Mi duda es si Griezmann va a seguir la siguiente temporada. O hay otras ofertas. Saludos amigos. Nos saluda Salvador desde Oaxaca, México. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde América. 36 minutos. 1 a 0. Saque de esquina. El tercero para el Atlético de Madrid. Preciosa la imagen con Antoine Griezmann. Griezmann hacia Correa. Se confió. Guridi calculó mal. Sigue. Hay falta. Ha señalado falta de Correa. Probablemente a instancias del árbitro asistente. Pero no lo tengo del todo claro. Griezmann, Esteban, ¿va a seguir la próxima temporada? Yo entiendo que sí. ¿Sí, no? Sí. Ahora, también, en un equipo con Atlético de Madrid, donde hay mucho ruido en torno a esta final de temporada. Hay gente de muchos años en el club, con mucha edad, con contratos importantes. Pero yo creo que en torno a Griezmann tiene que girar el proyecto el año que viene. Me imagino que si era el Cholo. Y si el Cholo sigue, vamos, innegociable que siga Griezmann al lado de él. Y en torno a Griezmann, mejorar el equipo. Que yo creo que sí que es muy mejorable en algunas posiciones. Es el puque insignia. Claro. De Antoine Griezmann. Que ahora mismo no es el de principio de temporada, con Morata, que era una dupla. Recordarás, Esteban, que se les caían los goles de los bolsillos. Pero bueno, entendemos que Antoine Griezmann ahora, vamos, sería un drama si abandonara el Atlético de Madrid. Intenta Samuel Lino, pero se la puede llevar John Guridi. Guridi la deja en corto para Giuliano Simeone. Va a tener ahí un hematoma. Jiménez, porque ha sonado hasta en Bilbao. El sonido de la pierna de José María Jiménez le dio con el alma Giuliano Simeone, el hijo del Cholo. Yo, bueno, pasé un año en el Atleti, pero tienes muchos o bastantes conocidos o un amigo que es del Atlético de Madrid. Me dice una cosa de Jiménez, que es que cada vez que interviene cruzan los dedos para ver si no le pasa nada. Porque sabemos que es un jugador que se lesiona mucho, que para mí es el líder de la defensa, pero claro, cuando está bien físicamente. Sí, es cierto que se pierden demasiados partidos hasta el momento. Alguna cosa debería cambiar el José María Jiménez, aunque a veces también es mala suerte. Sí, y genética, Jordi, muchas veces también. Rodrigo de Polo ha ido al suelo. Ahí tenemos en imagen a Antonio Blanco. El árbitro le ha señalado falta por este empujón sobre Rodrigo de Polo. Además también Rodrigo de Polo. Otro árbitro aquí te señala a mano de Rodrigo de Polo. 38 para 39. Estamos en vivo. Antonio Blanco que no deja a Rodrigo de Polo. Ha sacado finalmente como ha podido. Balón rebotado. ¡Vemos el tiro! ¡Qué oportunidad ha tenido el jugador del Atlético de Madrid! Precisamente Jiménez, que estaba subiendo para el posible remate. Pero finalmente se ha encontrado con este balón porque es que Rodrigo de Polo ha sorprendido sacando tan rápido. Y ahí recibe el tiro. No estaba nada mal, pero se va a perder no por mucho. Bueno, parece más aquí en la repe, a la izquierda de la portería de Sivera. Mira, siempre digo que la mejor falta, el mejor córner, la mejor haciendo balón parado es la que sorprende, ¿no? La improvisación. Y dentro de la improvisación creo que sorprendieron jugadores del Atlético. El propio Griezmann no iba ni mirando balón. Pero así casi mete gol. ¿Por qué? Porque cuando sorprendes, cuando todo el mundo está esperando una cosa y aparece una nueva, hay posibilidades. Claro, le cae balón a Jiménez, que como antes, Simeone, ¿no? Precha por acabar, una situación donde no te suele ver habitualmente. Pero intentó emular a Benavidez con el golpeo. Golpeo ahora de Sivera. Balón rebotado a la zona ancha del terreno del juego. ¿Dónde está el balón? Se pregunta Apcarra. Aparece para rearle con potencia Tenaglia. Le puede llegar el balón a Giuliano Simeone, que ahora, viendo la llegada de Xavitz, saltó por encima por Siaka. Porque ya sabe lo que le pasó anteriormente. Y ahora sí que tocó el balón. Vemos a Luis García Plaza hablando con el cuarto árbitro. Y vamos ya con el saque de banda para Javi López y para el glorioso. Le deja el balón blanco ahí hacia el segundo palo. Imposible para que pueda llegar Goros Abel. El que llega es Samuel Lino. Lino, 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 Lino. Tunelando ahí en esa oportunidad a Carlos Benavidez. Se la lleva a Spilicueta, pero parece que no sabía qué hacer con el balón. Coque, muy presionado, muy incómodo el Atlético de Madrid. Observa cómo presiona el equipo blanquiazul. Juega Xavitz, intenta conectar con Correa. Va a perder el balón. Ya la tiene de nuevo Akar. La recupera Rodrigo de Polo. A la izquierda para Samuel Lino. Lino que corre. Ahí tenemos al exvalencianista. Hasta que llega Carlos Benavidez. Este con Rodrigo de Polo de nuevo. Al acecho dos jugadores del Alavés. Ha tocado Pablo Barrios. Le puede llegar y le llega el balón a Correa. Correa, Correa, Correa. Que tira. Ha sacado, bloqueando el disparo Abcarra. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Los jugadores del Alavés que están protestándole alguna cosa al árbitro asistente. Lino amaga con el disparo, pero prefiere la conducción. Se resbala. Es falta de Lino. Falta de Lino porque se le ha ido al pie de apoyo. Y se ha llevado al bueno de Tenaglia. O al pobre Tenaglia. Sí, sí. El resbalón puede hacer muchísimo daño. Porque lo vamos a ver aquí. Con qué violencia impacta en Tenaglia. Aquí al perder el control. Y es que encima al golpear iba a la pierna derecha muy levantado. Me está gustando mucho el Deportivo de Alavés. No voy a ser ventajista porque vaya ganando. Pero sí su competitividad. En Granada creo que no compitió. Creo que le faltó mucho para ser este equipo aguerrido. De este equipo solidario que hoy estamos viendo. Y luego también vamos a ver cuánto aguanta Quique García a este nivel físico. Porque en cuanto baje no va a haber esa primera presión y habrá que mover el banquillo. No tenía ni el 3% de opciones Carlos Benavidez. Que ha enviado a Esparragar a la máquina. Que nos habla de los porcentajes con ese disparo. A los 42 minutos. 1-0. Granada 2. Deportivo de Alavés en aquel partido. Otra falta. Estamos en un momento donde las interrupciones son el atrecho. Del partido prácticamente. Otro balón para el Atlético de Madrid. Con Quique García. Que hasta el momento lo más destacado ha sido aquel control. Pero sobre todo también lo sigue haciendo el trabajo en la presión. Fijando a los centrales. En imagen el campeón del mundo. Rodrigo Depol. La falta ya sacada por los jugadores del Cholo Simeone. Falta en este caso de apiar. Empujar de esa manera delante del árbitro. Te la va a pitar. Es que te la va a pitar. Sí. Con respecto al porcentaje de gol. Es en situación normal. Pero ahora pongámosle a Oblak una venda en los ojos. Seguramente que el porcentaje aumente. Pues Oblak tenía una venda en los ojos. Que se la proporcionaban sus compañeros y por supuesto rivales. Ahí tenemos precisamente a Jan Oblak. Que estaba quizás un poquito más decantado hacia la derecha. De su portería. Y el balón fue al otro costado. Tenemos a Luis García Plaza dando instrucciones. También al Cholo Simeone. La falta de Ángel Correa en este caso sobre Abkar. Pues de momento le está saliendo muy bien la táctica al glorioso. Que es presionar. Salir demasiado intensos. O muy intensos. Ha comenzado el partido bastante accidentado. Pero tras el gol sigue teniendo la situación absolutamente controlada. La tropa de Mendizo Roja. Vemos a Coque como intenta hablar con el colegiado. Porque había colocado, había adelantado a Rafa Marín ese balón. Ahí le tenemos en imagen para el golpeo. Golpeo realmente complicado. Balón para Quique. Orienta con el pecho. Giuliano. Llega Griezmann. También Coque. Correa. Otra vez para el francés. Nada. Esto va a ser balón para Corosabel. Griezmann está dormido. Corosabel con el balón. Entre tres le acaban robando el balón. Pero lo recupera de nuevo Blanco. Balón para Javi López. Buena presión ahora de Pablo Barrios que mete también el cuerpo. Pero Javi López finalmente apretando los dientes. Corre y deja el balón atrás para Sivera. Sivera en largo. Corría Nahuel Molina. Saque de banda para el Atlético de Madrid. Sí, para mí una desconexión entre la defensa del Atlético de Madrid, que está sufriendo mucho, por otro lado, pero que bueno, está solventando ahora bien los problemas. Y los puntas, ¿no? A partir de ahí, ni Pablo Barrios, ni Coque, ni Rodrigo de Pol se han adueñado ni de manera individual en la agonación, ni de manera colectiva de medio campo. Hay una desconexión entre la defensa y los hombres de arriba. Estoy hablando de un solo disparo del Atlético de Madrid a puerta que ha sacado Sivera. La María es ahora para Ángel Correa. Pero es que el Alavés ha disparado solo una vez a puerta y ha marcado. Sí, lo que pasa es que como el Deportivo Alavés necesita menos tiempo para llegar, es decir, utiliza mucho desplazamiento largo, merodea bastante mal la portería de Obla, ¿no? Pero sí, sí, el resultado está todavía muy ajustado y entiendo que el Atlético tiene mucho margen de mejora y que va a mejorar con el transcurso del partido, entiendo yo. Entrada de frustración en este caso por parte de Ángelito Correa sobre Rafa Marín, atendido por las asistencias del Alavés. Ya pasamos el 45 de la primera parte. Tenemos 3 de añadido después de las interrupciones, después de la celebración del gol. Gil Manzano que considera que tenemos 3 minutos más de añadido en este partido que se va a reanudar en este tramo final de la primera parte con ese golpeo de Rafa Marín. Hacia Quique. Ha habido mano, ha habido mano, Peralti. Ha habido mano y es Peralti. En directo ha parecido bastante claro que Azpilicueta ha tocado el balón con la mano. En ese salto, en ese balón colgado, el brazo, si no recuerdo mal, estaba levantado. El árbitro bien colocado y ahí está Azpilicueta diciéndole alguna cosa al colegiado. Pero a mí en directo me ha parecido bastante claro como vemos ahí. Aunque, bueno, no está levantado. Vamos a ver, lo toca con la cabeza. No, no toca con la cabeza, va directamente. Sí que ocupa un espacio, no está por encima del hombro, pero es mano. Él reclama que le empujan y que por eso adopta esa posición. Yo creo que es lo que está reclamando, ¿no? Este es de Jesús, me empuja. Entiendo que le empujan, le desequilibra y por eso él argumenta como atenuante que esa posición antinatural de la mano, como bien dices, que viene de un empujón. Pues, claro, es que aquí Azpilicueta sí que le empujan, pero el problema, independientemente del empujón o no, es que el brazo, o sea, no levanta el brazo porque le empujan. Le empujan, es cierto, pero el brazo ya está levantado. Sí, pero esa posición la entiende. Y yo, que va de la cabeza también, va a verlo. Es que yo creo que el empujón propicia que esa mano quede más estirada. Sí, bueno, pues entonces no va a haber penalti. Por eso entiendo que Azpilicueta dice eso, ¿no? Dice, sí, sí, para mí es mano, por supuesto, pero viene de un empujón, intento equilibrarme el empujón, la mano se me queda y por eso, ¿no? Y aparte que va de la cabeza también. Bueno, pues, ¿le da en la cabeza, sí? Sí, sí, le da con la cabeza. Sí, efectivamente, pues entonces no es penalti. Claro, claro. Si le viene ahí, no tiene margen de reacción, entonces sí que va a anular el penalti. Sí. Ahí está, clarísimo, 47, claro. Yo pensaba que no le había dado con la cabeza. Es que es clarísimo, pues bien señalado lo que ha hecho Gil Manzano, primero cabeza, claro, es que ahí no hay tutía, o sea, si le da en la cabeza, no hay más. Difícil de ver, ¿eh? Porque es que no tiene tiempo, no tiene tiempo de reaccionar. Tarjeta aquí, ¿qué me parece? Muy difícil de ver, ¿eh? También para el árbitro en directo, ¿no? Hay que muchas veces ponerse en el lugar del árbitro, ponerse la velocidad que va y luego la perspectiva, Jordi, que no siempre están perfectos colocados. Ahí está, cabezazo y después el brazo. La mano era muy clara, pues buena la acción de Muñiz Ruiz, sobre todo desde la sala BOR, diciéndole a Gil Manzano. Chato, te has equivocado, míratelo en la tele y entendemos que no es penalti eso que has señalado. Pues llevaba toda la razón del mundo a Pilicueta. Partido también importante para Gil Manzano, que ha sido bastante señalado en los últimos partidos. 1-0 entre el Alavés y el Atlético de Madrid. Quique, que ha visto una cartulina amarilla. De momento, 1-0 venciendo el Alavés y jugando el Atlético de Madrid. Pues se ha salvado de la quema el Atleti, porque imagínate irte al tiempo de descanso con un 2-0 en contra. Juega ahora Griezmann, acaba despejando la posible falta. No ha señalado nada Gil Manzano. Xavi, que no sé si va a enviar el balón fuera, está entrando en el terreno del juego. Incluso Luis García Plaza, el jugador del Atlético de Madrid, que sigue tendido en el terreno de juego. Era Nahuel Molina, balón hacia José María Jiménez. Ahora tiene que emplearse a fondo a Pilicueta para meter ese pase de seguridad para Jan Obla, que controla con los pies. Y se va a acabar la primera parte. De hecho, utiliza su silbato Gil Manzano, que va a recibir la bronca de la grada. Aunque el penalti está bien anulado. Tiempo de descanso, Esteban. 1-0 vence el glorioso Alavés. Sí, sí. Un partido con muchas cosas, con mucha agresividad al principio, con bastante igualdad. Pero un deportivo Alavés que está mejor. Y sobre todo que el Atlético de Madrid no hemos visto su mejor versión, Jordi. Ni una buena versión. Creo que puede mejorar tras el descanso. Pero bueno, es una incertidumbre todo lo que pase. Aquí estamos viendo alguna de las acciones, sobre todo el gol, que ha sido brutal. Observad, tiene que producir placer este golpeo y ver que acaba entrando. De la forma que se tira Jan Obla, que es clarísimo que no ve el balón. Pues se tira como si se tirara a la piscina para jugar con sus hijos. Bueno, pues ahí tenemos a los jugadores ya retirados. Volvemos cuando arranque la segunda mitad. 1-0 vence el Alavés. Yo de vosotros y de vosotras no me lo perdería. Hasta ahora. Saludos de nuevo, amigas y amigos de la Liga EA Sports. Siempre es un buen momento para escuchar una canción mítica como el Sweet Caroline de Neil Diamond. Mítica. Mítica canción. Las buenas canciones no pasan de moda. Va a arrancar el partido con un cambio también en el Atlético de Madrid. Ha entrado Saúl Ñiguez, creo que por Rodrigo de Pol. Ahí está confirmado. Efectivamente, ese es el cambio que acaba de ejercer el Cholo Simeone para el arranque de la segunda mitad. Con el marcador de 1-0 sin cambios. El Alavés va a arrancar la segunda parte de este tema con este cambio. Sí, te decía, ¿no? Antes de acabar la primera parte que veía desconexión en el mediocampo. No veía un gris más participativo porque nadie le daba un balón en condiciones para participar. Bueno, Rodrigo de Pol no es el Rodrigo de Pol que conocemos con Argentina. Sí en momentos puntuales, pero no con regularidad. Y apela a Saúl, que es muy atlético y que tiene buena llegada y muy buen remate de cabeza. A ver si así soluciona algo. Un hombre que a través de Twitter se disculpaba incluso ante los aficionados atléticos. Reconociendo que no estaba en su mejor nivel y que iba a seguir trabajando para estar a la altura de las circunstancias. Ahí tenemos al capitán del Atlético de Madrid. Si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sabéis que lo podéis hacer a través de Twitter con este nickname para Esteban. Esteban1portero. Y el mío, arroba Jordi Pons, guión bajos. Os esperamos 46 minutos. Acaba de arrancar la segunda parte con este 1 a 0. Nos podéis comentar lo que os apetezca. Curiosidades, preguntas, desde dónde estáis sintonizando la transmisión de la señal internacional de la Liga TV. O aspectos evidentemente del juego, del Aleti, del Alavés o de cualquier otro partido que hayáis visto o queráis comentar sobre la Liga EA Sports. Vemos a Nahuel Molina enviando ese balón que acaba despejando con la cabeza Javi López. El disparo a las manos de Sidera. Bueno, pues aquí tenemos este disparo. El primero entre palos de la segunda parte. Buena parada, Jordi. Porque aquí lo vamos a ver. Que te bota justo delante. Y una vez que ya tu cuerpo va al suelo, como se te escape, no tienes margen de reacción. Por lo tanto, sabes que el peligro no es evitar el gol. Sino es evitar ese posible rechace muy seguro. Y me está gustando, o quiero entender, la posición de Saúl intentar llegar desde atrás, ¿no? Cuando hay un centro, sorprender. Digamos que Crisman y Correa van a fijar un poco más la atención de los tres centrales, que ya son más que dos delanteros. Y Saúl desde atrás, con ese buen tacto para llegar y buen remate de cabeza, intentar sorprender. Juraría que Crisman no ha rematado entre palos hasta ese momento que habéis visto repetido. El golpeo que ha logrado atrapar a Sibera sigue venciendo el Deportivo a la vez, jugando ahora con el sol de cara. Ya no habla aquí también los defensas del Atlético de Madrid. El golazo de Carlos Benavidez al primer cuarto de ahora de partido. El Atlético de Madrid, Timorato en el momento de sacar el balón, pero sobre todo sin querer jugar con fuego. Una pérdida absurda. Madre mía, el melón que ha enviado ahí, Crisman. Azpilicueta corría, también lo ha hecho José María Jiménez. Es como parece otro jugador, Crisman, con ese tipo de balones. No es normal ver a Crisman. A ver, no ha pasado nada, pero Crisman antes destacaba sobre todo los buenos pases que metía. Y ahora, bueno, es un partido complicado el de hoy. Partido complicadísimo después de caer en la Champions, de los que cuesta, pero te tienes que levantar rápido. El que se va a quedar un tanto en el terreno de juego es el jugador del Atlético de Madrid, porque el viaje de Carlos Benavidez ha sido de cartulina amarilla sobre el hino. Sí, sí, vamos, evidente. De hecho, ni protesta. Aquí lo vas a ver, que es muy contundente. Parecido el de Xavi en la primera parte, ¿no? Lo que pasa es que aquí el árbitro lo ve perfectamente y el anterior no. Y comentabas antes el tema del Sol. Yo he sufrido en esa portería el Sol y va a haber ahora 10-15 minutos que Oblak no va a ver absolutamente nada de manera frontal. Quiero decir, cualquier tiro, cualquier centro frontal que parezca fácil, el Sol te puede dejar por un momento ciego. Pues evidentemente estos los jugadores de él a la vez lo saben. Puso el balón Crisman fuera de juego. Ha levantado la bandera el árbitro, pero aplica la ley de la ventaja porque se la lleva Giuliano Simeone, que se frena, otea el horizonte y mete ese balón atrás. El reprise de Giuliano Simeone es para hacer un anuncio de un vehículo. 48 para 49. 1-0. Sigue venciendo el glorioso. Qué bueno lo de Tenaglia para recortar y para dejar el balón hacia Carlos Benavidez. Balón atrás para Apgarra. Golpeo demasiado infructuoso. Balón que se pierde por la banda y tenemos, insistimos, de nuevo el Sol. Observad la sombra alargadísima y vemos a Dietzel. Creo que es Vermeeren, el otro. Enriquezme puede ser, ¿no? Balón ahora largo. Intenta evitar el saque de banda Samuel Lino. No salió el balón. Golpeo de Sivera. Ha tocado como ha podido Quique. Grosabel. Viaje de Azpilicueta. Creo que era una falta clara. El árbitro esperado para ver si podía progresar el ataque del Alavés y la amarilla para Azpilicueta, que tampoco protesta porque el viaje ha sido monumental. La amarilla para Azpilicueta y la falta a favor del Alavés, que va ganando minutos con el 1-0. Con un 1-0, el Sol no solo molesta a los jugadores del Atlético, sino también a John Guridi. Qué fea la entrada de Azpilicueta. Muchas veces las reacciones de los jugadores muestran el entorno que hay, ¿no? El vestuario, el nerviosismo que hay de Azpilicueta, pues muestra el entorno del Atlético de Madrid ahora mismo. En vivo de nuevo para meter ese balón dentro del área. Tenaglia no pudo controlar. Se la quiere llevar Rafa Marín. Subieron los centrales. Acaba despejando como ha podido el montenegrino Savic. Segunda oportunidad para el Alavés. Simeone por la izquierda. Bueno, tunelando ahí. Sigue Juliano, el público en pie. La entrada. El árbitro que señala la falta. Cómo sabe levantar al público Juliano Simeone. Con un carácter y una personalidad extraordinarios. Con la acción. Esperando. Tunela. Y después acaba volando por los aires por la entrada. Aquí va a tunelar a Nahuel Molina. Así de bien. Y después se marcha de él. Hasta que aparece Saul Ñiguez. Y le dice, por aquí no vas a pasar. Pero es que la entrada es feísima también. Muy dura porque sabes que no vas a llegar al balón. Es como ajustando cuentas de tu compañero por el caño. Dicho lo cual, como bien dices, para jugar en el Deportivo Alavés. Tienes que saber cuál es un poco la idiosincracia del club. La afición. Y jugadores como Juliano, como Quique. Son jugadores que conectan mucho con esta grada. Que es una grada de mucho sentimiento de pertenencia. Que interactúa mucho con los jugadores. Y yo creo que hay tipos de jugadores que encajan bien en este campo. Campo de los Asuna, por ejemplo. Un poco especial en las gradas. Y que necesitan a la gente con garra, con carácter. Pues Juliano Simeone que ha forzado esta falta. Metido todavía más al público en el partido. Problemas para Jan Obla. Con el sol de cara. Ahí lo tenemos. Muy adentro todos, eh, Jordi. Sí. Muy, muy, muy atrás. La concentración de Jan Obla. Que acaba sacando ese balón con los puños. Creo que ha sido Grossabel que ha picado la falta. Y John Guridi se rearma de nuevo el Alavés. Adelanta bloque el Atlético de Madrid. Para intentar recuperar ese balón. Y obligando a Carlos Benavidez a volver a empezar. Borrando la pizarra. Para que vuelva a escribir a través de circulación de balón el Alavés. Pero tocó Jiménez. Guridi con Griezmann. Aparece Javi López. Guridi, eh... Yo creo que el Alavés necesita un poquito más de Guridi. Porque es otro jugador importante. ¿Sí o no, Esteban? Sí, sí. A ver, Guridi... Otro día creo que descansa en Granada. Ojo, Quique. ¡Quique! El golpeo de Quique García. El balón arriba. Ahí ha tenido, no sé si el partido. Pero sí meterle tierra de por medio el Alavés al Atlético de Madrid. Otra vez con el fútbol directo. Te quería comentar que otro día descansó creo que en Granada. Y a ver, es verdad que necesita un buen físico, ¿no? Y no está a lo mejor físicamente al 100%. Pero si está, para mí la primera mitad de temporada o hasta hace 4 o 5 partidos. Era el alma del Deportivo Alavés. Un poco el motor en el ataque. Pues seguimos adelante. El Alavés que lo intenta está generando más peligro que el Atlético de Madrid. Nos saluda José Alexis desde Cuba que nos dice que el Atlético de Madrid suma 12 partidos consecutivos del Atlético encajando gol. Total de 37. Creo que nos recordabas el dato, Esteban, en el arranque de la transmisión. 37 con el de hoy. Sí, claro. Si siempre teníamos como seña de entidad que el Atlético de Madrid rentabilizaba los goles porque encajaba muy poco y que Oblak era casi siempre Zamora o aspirante a él, este año se va, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? Yo sé que hay mucha gente que dice que Oblak no está al nivel de otros años, posiblemente. Pero obviamente ni Jiménez, ni Savic, ni Pitzel, ni en este caso Pelicueta están al nivel también que se demanda un equipo que quiere esperar por el título. Y también, insisto, medio campo no es ese medio campo agresivo, es el medio campo que evite tantas llegadas. Es Simeone en imagen con el balón delante de Savic. Qué bien Guridi sin tocar el balón. Quique, 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 Quique. El golpeo de Yano Oblak estaba muy concentrado, flexionado para reaccionar, ha amortiguado y ha logrado atrapar. Ahí sí que ha aparecido John Guridi, el golpeo, gran intervención de Yano Oblak, sobre todo teniendo en cuenta que le viene el sol de cara. Sí, lo que tú dices, Jordi, Quique, los jugadores saben, ¿no? Que si va a portería, Oblak va a tener problemas. Las dos acciones doblan a la segunda parte, bien, un buen despeje de puños en falta lateral y este blocaje. Oiga, otra vez el Atlético de Madrid, buen balón para Saúl, pero no llegó. Le faltó saltar un poquito más o que el balón fuera un poquito más abajo. Goro Sábel vuelve, como buscan a Quique García, que está rematando desde demasiado lejos. Quique, que se ha descolgado ahí en la punta del ataque. Juega el Atlético de Madrid, que está en la pelea por estar cuarto en la tabla clasificatoria. Buen balón para Griezmann, vamos a ver Griezmann, le queda un poquito el balón atrás. Se ha conectado de nuevo con Saúl, la deja pasar, este es Azpilicueta. Mueve para Samuel Lino. Lino para meter el centro, despejó Apcar con la testa. Juega otra vez el Atlético de Madrid. Por la derecha, Pablo Barrios. Más a la derecha para Nahuel Molina. Correa. Puede llegar y de hecho va a llegar Pablo Barrios, que decide primer darle un toquecito al balón y después Javi López impulsa el balón a saque de esquina, donde se iguala absolutamente todo. Pudo centrar de primeras, pero prefirió temporizar. Y aquí es donde el Atlético de Madrid, claro, si fuera el Atleti de antaño, diríamos, pues casi es gol. Pero vamos a ver. También ha perdido un poco eso, ¿no? El balón parado que tenía grandes lanzadores y rematados. Va a buscar seguramente la zona del primer poste. Ahí está, efectivamente, como sale para despejar. Bueno, Coque se ha embolicado con el balón. Y a la media vuelta, Savic la envía arriba. Pues efectivamente, al primer palo y como lo sabía también, Sivera para despejar ese balón. Después Savic está fuera de hábitat ahí para el remate a la media vuelta. Sí. Había muchos indicadores, sobre todo la presencia de Saúl. Un zurdo que lanza dirección portería. Y mira, segundo cambio. Va a saltar Reynildo por Azpilicueta, que tiene una cartulina amarilla. Sí. Entra un... A ver, posicionalmente no va a cambiar nada. Quizá un poco la irregularidad de Reynildo, ¿no? Que ha cometido algún error puntual esta temporada, que yo creo que le ha costado esa titularidad. Luego tuvo una lesión muy importante también, de la que ya está felizmente recuperado. No va a cambiar nada posicionalmente, pero seguro de que no queda ese Q1 menos. Y un poco más de agresividad, sobre todo en ataque, ¿no? Que yo creo que Reynildo va a subir un poquito más que Azpilicueta. Y de imagen con el balón Savic. Llega Crisman. Mueve para Jiménez. Ya un poquito mejor al Atlético de Madrid. Sobre todo no rifando tantos balones. Ahí le cae a Saúl. Saúl que se perfila para su pierna buena. La deja para Lino. Ha colgado ese balón con la diestra. Tenía el cuerpo colocado. Bueno, cerro con la zurda y es muy difícil ahí con la arra de puntera, Esteban. Intenta un recurso la puntera. Pero date cuenta que en la primera parte, para mí, abusó del recurso del recorte. Y sin embargo aquí, que sí demandaba un recorte para coger más orientación, más verticalidad a la portería. Intenta acabar rápido. Él, la agonía, la necesidad, el ímpetu y el agobio, de igual a categoría, lo tienen los jugadores del Atlético de Madrid ahora mismo. Con el golpeo largo aparece Coque. Con un brazo trabajado para descolocar ahí a Kike y con la pierna derecha para controlar. Saque de banda. Otra vez para el equipo colchonero. Para el recién entrado, el mozambiqueño Reynildo. Escuchando atentamente también lo que le está diciendo a la izquierda el Cholo Simeone. Ya no hablan. Quien amenaza. Yo pensaba que en vez de Reynildo por Azpilicuete va a entrar Mario Hermoso. Por lo que te decía antes, ¿no? El general fútbol desde atrás. Desde atrás intenta ahora generar alguna cosa el Atlético de Madrid. Pero le cuesta a Jiménez. Dubitativo el Atlético de Madrid. Uy, a punto de llegar ese blanco Uridi. Bueno, finalmente a la derecha. Savic. Ataque al espacio. Sigue Savic. Pablo Barrios a su derecha. Balón a la espalda de la defensa. Qué bien, Sivera. Qué bien. Interpretando que tenía que dejar la cueva para salir y evitar lo que pretendía este hombre. Que hubiera llegado Griezmann. Sivera le conozco, le sigo mucho desde la etapa en Almería. Y creo que es un portero que va siempre en una línea ascendente en cuanto a progresión, rendimiento, seguridad. Portero que no deja de mejorar. Y por eso es titularísimo en el Deportivo a la vez. Choque de Javi López con Nahuel Molina. In extremis pero salve esa acción. Sangre fría de Savic. Correa. Pero el que llega finalmente es Abkar. Ahí se ha venido muy arriba. Fuera de su hábitat. En un control. Saque de banda otra vez para el Atlético de Madrid. Que tiene tiempo suficiente para intentar el empate. Para intentar incluso darle la vuelta al marcador. Oportunidades para Giuliano. Tanto en la primera como en la segunda parte. Griezmann colgando el balón. Lino le da creo que con el hombro. Perdió el equilibrio. Benavidez va a recuperar Reinildo. Cómo mete el empeine para controlar. Y cómo pone el balón atrás sobre José María Jiménez. Pablo Barrios escalonado. Mirando a un costado y al otro. Buen balón de Lino. Falta. Falta clara de Tenaglia. Sí que tiene. Bueno, me parece que Tenaglia no tiene. Una de las novedades. Creo que los cambios de jugadores también posiciona un poquito a Griezmann más por detrás. Más generando fútbol, más en el medio. Le retrasa unos metros para que él sea el organizador. Y tener a Correa, incluso el propio Coque adentro de la posición, incluso el propio Saúl como más finalizadores que el propio Griezmann. Bueno, lamentamos el fallecimiento de Luis Gil Torres, que era secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles. Y director de competiciones de la Liga. Pues descanse en paz. Mi compañero viene de Sevilla, por ejemplo. Pues muy joven, ¿no? Muy joven. Muy joven. Madre mía. No, no. Bueno, ahora me lo están comentando también el motivo. Y sí, sí, sí. Muy joven y todo muy rápido, lamentablemente. Bueno. Un abrazo para familia y amigos. Juega Giuliano Simenone para meter ese balón. Hay que disfrutar de los momentos. Porque la vida, ya sabéis lo que pasa. Para bien y para mal. 61 minutos y medio, 1 a 0. Bueno, jugando Coque, que rasía el cuero para José María Jiménez. En fin, Lino que intentaba llegar por la izquierda, saque de banda para el Alavés. ¿Qué necesita el Alavés? ¿Qué necesitaría el Aleti, Esteban? El Deportivo Alavés necesita comunicación con Quique y con Simenone. Decirle cómo estáis físicamente para mantener esa presión alta. Ese primer filtro, ese primer obstáculo para el equipo de este hombre. Y si no, está Morodion. Y si no, está ahí Rioja o Carlos Vicente. Y en la Aleti necesita, primero, encontrar el fútbol. ¿Cómo? Pues con los que tiene el campo. Porque dentro de los que están fuera, es que no veo a nadie. Quizá Pitzel, adoptando una posición de medio centro, que es donde vino. Mira, Morodion y calienta. Yo pensaba que a Morodion ahora le iba a dar Luis García minutos a esa segunda parte. Y de la Aleti necesitas mejorar individualmente el rendimiento de los once. Pero vamos, evidentemente de Griezmann, de Coque, de propio Sao que acaba de entrar o Pablo Barrios. Entiendo, y escuchándote atentamente con esa imagen de Samuel Morodion, que solo el cansancio de Quique o de Juliano podría darle alguna opción al jugador de la Atlética de Madrid cedido al Alavés. Porque claro, es que piensas que mal están haciendo Quique o Juliano y todo lo contrario. No, no, no. Están haciendo un partidazo para lo que necesita su equipo. Los delanteros, obviamente, se les mide por los goles, pero Quique y Juliano están trabajando muchísimo. Ahí lo vemos. Con ese balón que acaba tocando como ha podido Antoine Griezmann. Sacó en corto Juliano Simeone. Simeone. Será balón para el Alavés. Ahí se van recolocando los jugadores de uno y otro equipo dentro del área con Jan Oblak. Intentando no perder la concentración y sobre todo entender qué es lo que va a hacer Tenaglia en este saque de banda. Preciosa la imagen. Ahí va Tenaglia. Es... Vamos a ver, saque de puerta. Pero parecía córner, ¿eh? Me ha dado, pero... Gil Manzano, por el piñanillo, el árbitro asistente, le ha dicho que era... Saque de... Saque de puerta. Ya lo puso en circulación el Atlético de Madrid. A mí me gustaría ver a Samu, sinceramente. Es que tiene mucho morbo, ¿no? Primero se lo mete el Atlético de Madrid, le compran... Y hoy creo que el partido, entre comillas, se le está poniendo para él. Lo que pasa es que también hay que decir que el rendimiento de Samu últimamente, en cuanto a... No voy a decir a goles, que también, sino en cuanto a presión, a calidad, había bajado bastante. Y creo que la primera opción no será Samu, pero es que sin calentar me parece difícil que entre. Nos saluda también Manuel Mempreño, desde El Salvador, 64 minutos de partido, 1 a 0. Juega el Atlético de Madrid, sigue presionando el Alavés y el Atlético de Madrid que está espeso, espeso, espeso. Es como si le pesaran las piernas, pero sobre todo a nivel anímico. No es fácil afrontar este tipo de enfrentamientos cuando te has quedado sin títulos ya la temporada y el objetivo es quedar entre los cuatro primeros. Probablemente en el próximo partido veamos un Atlético de Madrid un poquito más reconocible. Pero este partido, entre que es en Bendizorroza, que tiene delante al Alavés, que vienes de caer en la Champions, se puede llegar incluso a entender. Acaba despejando de aquella manera Apcar, intenta Koke recuperar, de hecho ha recuperado para Griezmann. Ha llegado Rafa Marín para tocar, no hay falta, recupera el balón Saúl. La garra de Saúl Ñiguez, la garra también de John Guridi. Sí, impreciso ese pase de Saúl. Bueno, más que impreciso, yo creo que interpretaba que Reinildo se iba a cruzar en diagonal. Yo esperaba también, ¿no? Y también creo que Lino tiene mucho que ver ahí, porque Lino estaba una tierra de nadie que muchas veces lo mejor que haces, y aunque suene raro, es quitarte, generar un espacio, apartarte para que lo aproveche un compañero. Bueno, es que sigo dando vueltas a las soluciones que pueda tener Atlético Madrid, porque hoy era un partido que podía decidir prácticamente la Champions, y ahora mismo, el próximo partido que es contra Atlético en el Metropolitano, se convierte en... Una final. Una final. Una final en un estado anímico, que si hoy pierdes aquí, muy, muy duro, y con una afición que seguramente se ponga nerviosa si no va bien las cosas, porque se están juntando en estos cuatro o cinco días, muchos ítems negativos para Atlético de Madrid. Pues la verdad es que sí, es un auténtico partidazo. Vamos a ver cómo acaba el partido de hoy. De momento no tiene muy buena pinta para el Atlético de Madrid. El próximo gol es el que va a marcar el devenir el futuro inmediato de este partido, si es que acaba llegando, si lo marca el Alavés o lo marca el Atlético de Madrid. Evidentemente, le sentaría como anillo al dedo, pero es que sigue haciendo un partido el Atleti, que es para olvidar, casi, casi. Es que con muchas conexiones, ¿verdad? No hay mucho a qué agarrarse, la verdad. Ahí está Pablo Barrios. De momento no mueve más fichas. Ahí sí es Rodrigo Riquelme. Sí, se va para los barrios de Riquelme. Le queda, creo que, una ventana y dos posibles cambios, ¿no? Pero a cuenta gotas, ¿verdad? El Cholo, metiendo gente profesional. Sabemos que tiene a Salín Yabde en el banquillo, jugadores de ataque del Atlético de Madrid B. Pero el Cholo sabemos que no es un entrenador que no queda oportunidades, sino que les den minutos de necesidad. Y a lo mejor está para ello, ¿no? Para cambiar un poco de dinámica con jugadores sin estar contaminados. Rodrigo Riquelme que lo intentaba, Molina que acaba empujando a Carlos Benavidez. Benavidez buscando un poquito de ganar tiempo, que los jugadores de la Atlético de Madrid se pongan más nerviosos, que no tengan velocidad para meter ese saque de esquina. Y el árbitro Gil Manzano que va a decir, os estoy controlando, estar tranquilos, lo va a decir y van a seguir, como podemos comprobar con Savic y con Rafa Marín. Después Gil Manzano lo va a intentar de nuevo y esto va a seguir así. Sigan. Vamos a ver el saque de esquina. Guridi, otro córner. Hasta Griezmann golpeó mal, ¿eh? Una acción técnica que solo depende de ti. Tampoco está siendo preciso Griezmann, que además sabemos que tiene un guante en esa pión izquierda. Amarilla para Rafa Marín y creo que para Savic. Pues es la mejor manera de cortar cualquier atisbo de que se siga ganando la cosa. Savic se va a perder el próximo partido también, ¿eh? Lamos, lo importante que es. Pues ahí vemos como los dos siguen R que R. Vamos a ver como Griezmann ahora sí que coloca bien. También ha despejado Sivera, ese golpeo de Conque. Vamos a ver a la segunda, arrebató al aire. Guridi para Giuliano Simeone. ¡Qué bien! Ataca el balón con la cabeza para correr. Mirad cómo corre Kike, cómo corre John Guridis. Simeone se la deja Kike. Kike para meter el centro. Ha llegado Samuel Lino. Otra oportunidad. Llegó Griezmann, tocando la campana para recuperar ese balón. La falta táctica clarísima de Kike. Qué transición del Deportivo a la vez. Y también qué carrera. Mirad cómo se recuperaba ahí recuperando el aliento John Guridis. Pero muy bien también el Atlético de Madrid. Guevara que va a ingresar en el terreno de juego. Ahí vemos el cambio de Luis García Plaza. Sí, porque Guridi está fundido. Lo detectaste perfectamente ahora Jordi cuando ese contraataque que fue fantástico. Pero cuando se acabó estaba hiperventilando. Le costaba coger. Fíjate cómo sale mostrando o exagerando todavía mostrando ese cansancio que tiene. Y entra Guevara que tiene un juego mucho más posicional. Mucho más recorrido y de recuperación que Guridi. Otro concepto. Vas a perder seguramente llegada. Pero vas a ganar orden defensivo. Ahí está la bienvenida para Guevara. Han cambiado alguna cosa en el sistema. Porque marcaban tres. Creo que jugarán, no sé si con tres arriba. Con Guevara, Quique y Juliano. Pues sí, sí. Ojo. Correa con el balón. Vamos a ver. Ha decidido dejar el balón para Rodrigo Riquelme. Que le arrea. Pero cómo llega en este caso. Creo que Javi López para salvar ese balón y bloquearlo. No sé si estoy condicionado por cómo ha acabado la acción. Pero no, es que Correa no tenía espacio. No tenía espacio para tirar. Parecía. Vamos a ver. Estarando con Coque, pero Coque no lo escucha. El gesto de Cholo Simeone. Y vamos a ver. Rodrigo Riquelme para... No, Nahuel Molina para el golpeo. Ya no es Crisman. Saúl Ñiguez. Coque. De nuevo para Nahuel Molina. Va a llegar Quique. De hecho ha llegado. Toque sutil para que pueda echarle un cable también Juliano. Simeone. Este atrás para Javi López. Que va a tocar más o menos en largo. Quique. Qué gran control. Qué trabajo de Quique. Además fuerza la falta de Correa. Fantástico el partido de Quique. Estamos hablando de Samu que no está ni calentando. Vini nos pregunta a Esteban. ¿Será posible que el Alavés y Atlético hayan acordado que Samu no jugara? Cláusula del miedo de palabra. Nos comenta. ¿Cómo lo ves? No creo. No creo. No creo porque no creo que haya nada. O sea, en el contrato no hay nada. Y no sé si lo habrá favores futuros. Oye, no lo sé. El fútbol es posible. Es posible que si hoy me haces este favor no lo pones. En el futuro te podemos ceder otro jugador. No lo sé. Creo. Pero yo si me preguntas, y siendo un poco más práctico, tiene que ver con el rendimiento de Samu. Y también hay que ser justos en el fútbol. Quique García sabe lo que hay y nunca te engaña. Lo que pasa es que mira cómo está Quique. Señando la dentadura. Está cansadísimo ya. Aunque viendo a Samu tiene la pinta que el primero que sabe que no va a jugar podría ser él, ¿no? Está bien tirada la pregunta, ¿eh? No había quedado yo en eso, pero puede ser que haya ese pacto no escrito. Que muchas veces es de lo que... Lo importante es que no tenga que estar escrito las cosas para decir, tú hazme este favor y yo lo tendré en cuenta. Y que el jugador probablemente lo sepa, le han dicho, pues no vas a jugar. Bueno, pues estamos especulando porque no sabemos al 100%, pero estamos intentando ponernos en la piel del Cholo, de los gobiernos del Atlético de Madrid, pues para saber por qué no juega Samu. El argumento principal, aunque ya Quique está cansado, es que tanto Quique como Giuliano Simeone, la verdad, es que están haciendo un gran partido. Pero la cara de pocos amigos de Samu, pues gracias a Vini por comunicarse a través de Twitter con nosotros. Yo sí, si pudiera hacer una pregunta hoy a Luis García, haría esa, mira. Vini nos ha dado ya, me hubiera hecho el trabajo ya. Pues no descartemos que se... Pues mira, ahí sale... Igual me tengo que ahorrar, buscar otra pregunta. O igual, yo que sé, ya hayan pactado de suelo. No creo, no creo, no creo, no creo, creo... Por eso, por eso estábamos intentando intentar entender lo que estaba pasando. Pero ahí Samu finalmente, pues va a jugar unos minutos. Pues Correa para el saque de esquina a los 73 minutos. Pero no sé si Vini es periodista o quiere serlo, pero sería una muy buena pregunta. 73 minutos, 1-0. Golpeo abierto. Llegaba Savic, pero el que llega es Coque. Le da línea de pase a Samuel Lino, que ha esquidado un poquito. Ha resbalado y eso le permite a los jugadores del Alavés recuperar el balón. En ese tipo de duelos también normalmente los acaba ganando un jugador del Alavés. Y eso también no es significativo para entender lo que está pasando en el campo. Es que hoy en día yo creo que hay equipos como el Deportivo Alavés, como Club Atlético Sasuna, que llevan el duelo individual al extremo. Y ahí intentar igualarte a ellos es prácticamente imposible. Para ganarles tienes que coger otro camino. El camino de Atleti tenía que ser más el fútbol asociativo, más el talento individual. Hoy no ha aparecido ningún jugador Atlético de Madrid de los que contamos como entre los 20 mejores jugadores del mundo. Corre a Nahuel Molina para meter ese centro. Eso no es un centro. Aunque acaba llegando dentro del área. Despeje de Tenaglia. Reinildo con el balón. Como se lo ha llevado finalmente Guevara y como le echa un cable, como lo saben. Los dos exes de la Real Sociedad y otro balón despejado. Es que está mejor el Alavés a nivel defensivo que el Atlético de Madrid. Está un puntito por encima o más. Y por eso le está costando al Atlético de Madrid, que lo sigue intentando con Reinildo. Reinildo hacia Samuel Lino. Lino va a mover el balón hacia Coque. Coque que baja el balón con el pecho. Escalonado Rodrigo Riquelme. Como le salta encima ya al jugador del Alavés para cometer la falta. Falta bien hecha. Por cierto. En este caso de Javi López. Uno de las mejoras de Javi López. Y creo que lo ha aprendido mucho con Luis García, que es un entrenador muy táctico. Que trabaja mucho los aspectos defensivos, los principios defensivos. Javi López ha mejorado mucho en conductas defensivas. Ataca muy bien, pero ahora tiene ese punto de agresividad y vigilancia que a su espalda no le gane muchas veces. Vini, por cierto, que nos ha comentado esto de Samo y que es seguidor del Granada. Balón de Griezmann, seguidor de la Liga. Entiendo también, obviamente. Jiménez. Es que veo ya al Atlético de Madrid como si fuera el 93 de partido. Y eso es lo que me llama la atención. Mirar a Giuliano Simeone. El reprise llegando a ese balón. Va a dejar atrás para Goros Abel. Pero el que llega es Guevara. Y entre el uno y el otro, Coque encontró a interceptar ese balón. Coque con esa vueltita para asegurarse de no perder el balón. Griezmann. Le conviene al Atlético de Madrid correr un poquito más y que no se coloque en defensa el alavés. Griezmann divide y propone ese balón para Rodrigo Riquelme, que juega con Guaddes. Raro, ¿eh? Sí, porque tampoco hace una rasca increíble. Y el Cholo con Anorak puesto, que eso también es raro. Bueno, pues juega otra vez el Atlético de Madrid. Correa dejando el balón para Nahuel Molina. Buen balón. Lino la tiene. La tenía. Porque Sibera en dos tiempos acaba intuyendo perfectamente hacia dónde iba a chutar Samuel Lino. Esta sí que fue clara. No sé si ahí había fuera de juego. Que pase. Y el tiro. Sí, me gusta mucho. Bueno, finalizó bien, ¿eh? Lino, porque al final va a portería. A ver, si le chutas al lado que viene el portero corriendo, seguramente el éxito sería distinto. Pero hay que tener mucha calidad. Ahora, me gusta mucho si veo una repetición desde atrás. El desplazamiento de Sibera en la portería. ¿Cómo con? Sus pasitos. Eso es, Jordi. Pasitos cortos, siempre puntos de apoyo. También de reojo, mirando que mis compañeros protegen mi lado izquierdo. Por lo tanto, yo voy con toda agresividad posible al lado derecho. Pero sobre todo, desplazamiento. Yo siempre me fijo antes de que llegue el balón todo lo que hace un portero. Porque es definitivo en el éxito o en el fracaso de la acción. Aquí, fíjate cómo se van cruzando los pies. Qué bien, ¿eh? Y además, intuyendo, pues que el golpeo iba a ir para ahí. Porque ahí, claro, para batir al portero, lo bueno es marcarle el palo derecho de la portería, pero cruzársela arriba por el otro costado. Sí. Pero claro, ahí ya encuentras más obstáculos con los defensas. Yo creo que Sibera está haciendo un partido impecable hasta el momento. Bueno, Carlos Vicente va a saltar al terreno de juego por, veremos quién, si Giuliano. Sí, parece. Pues se va a producir ese cambio. Y Samu, que sigue calentando. Ahí vemos el punto de honor, el reprise de Simeone para llegar a ese balón. Carlos Vicente, que fue fichado en el mercado invernal. Es cambio de extremo por extremo. Y también Joaquín Panicelli, el delantero argentino que va a saltar también al terreno de juego. Por Quique, esto sí que me llama la atención. Porque Panicelli tampoco es un delantero de área área. De hecho, el otro día en Granada jugó por detrás de los puntas. Y Quique, vamos a ver quién te aguante ese balón. Ese primer contacto, ese primer pase, entiendo que será Panicelli, pero quiero verle esa función, ¿eh? Un jugador que se lesionó precisamente el día del ascenso. Y ahora quiero verle en esa situación de primer hombre buscado en fútbol directo. Y el careto de Samu. Vamos a ver si podemos ver en la cara de Samu. Va a haber cambio también en el Atlético de Madrid. Va a debutar en la Liga Abdelá Raijani. Ese es el cambio que prepara, también me ha parecido ver, en la zona de Banquillos. Estamos escuchando atentamente lo que le estaba diciendo el Cholo Simeone. Mientras tanto, juega el Atlético de Madrid. Camino del minuto 79 de partido. Rodrigo Riquelme con el cuero. Se perfila el exjugador del Girona. Estuvo allí cedido la pasada campaña. Ahí tenemos al joven jugador del Atlético de Madrid. Tiene tan solo 20 años. 1 a 0. Sigue el marcador con la victoria para el Deportivo a la vez. Y el Atlético de Madrid que sigue tremendamente incómodo. Balón para Nahuel Molina. Molina que intenta meter un poquito de velocidad. Qué frenazo para meter el centro. Podría ser bueno. No le llega Lino. Sí, Reinildo. Reinildo recorta. El golpeo lo ha bloqueado Apkar. Fantástico. Y el balón que se va a perder por la línea de fondo. Es córner para el Atleti. Te deja Apkar. Apkar otro jugador que... Mira, Simeone está fundido. Hace un trabajo los dos jugadores estos. Es verdad que se les mirará por los goles. Que bueno, no es un gran número. Cero Simeone. Pero el trabajo. El trabajo que facilita a sus compañeros. Son de agradecer por parte de los compañeros. Se marcha Savic. Entra Mario Hermoso. Y debuta en la Liga Abde. Abde la Raijani. 20 años. Es delantero. Y debuta en la Liga. Ahí le tenemos. Ya en el terreno de juego. El saque de esquina. Cómo voló Jiménez. Que no pudo llegar al posible remate. Ha despejado con la cabeza Carlos Vicente. Vuelve a rearmarse el Atlético de Madrid. Con Correa. Se ha ido Nahuel Molina. Ahí confirmamos el cambio también. Centro. Balón suelto. Ander Guevara. El ex de la Real Sociedad. Abre juego para Carlos Vicente. Moviendo el cuello atrás para Javi López. Al choque. En esa primera intervención. De Joaquín Panichelli. En falta. Sobrecoque. Resurrección. Junta mucha gente arriba. Simeone. Vamos a ver si hay posibilidades de contra o no. Porque en defensa. Jiménez. Mario Hermoso. Lino. Y arriba no sé quién se va a quedar. Parece que está a la derecha volcado Coque. Como falso lateral derecho. No pudo centrar ese balón Reinildo. Llegó para despejarlo Tenaglia. Otro saque de banda. Da la impresión que son movimientos ya no desesperados. Porque no son desesperados. Pero que no acaba de dar con la tecla tampoco el Cholo Simeone. Pero bueno. Los cambios se acaban de producir. Vamos a ver en los próximos minutos si ha podido convencer con sus estrategias. Esta es buena. Griezmann. ¡Correa! ¡Qué parada de Sivera! La parada del partido. ¡Qué parada de Sivera! De las que pueden dar puntos con ese golpeo. Ahí le ha metido una marcha más. Cómo ha aparecido el talento de Griezmann y Correa después de controlar. Y cómo está Sivera. Cómo está Sivera de concentrado. Para meter abajo el brazo firme y salvar la acción. Es un paradón, Esteban. Es un paradón. Griezmann para meter ese balón. Vamos a ver el remate. A la azotea de Saúl. A la azotea de la portería. Tremendo el tiro de este hombre. Pero sobre todo la intervención del portero del Alavés, Sivera. Mi jugador favorito del partido. Sin duda, Sivera. Porque todo lo que ha tenido que hacer lo ha hecho bien. Fíjate aquí. Me recuerda mucho el gol ayer del Girona. El pase de Spola de Miguel Gutiérrez y el disparo de Iván Martín. Pero aquí aparece Sivera. Es una parada. Cómo se tira en diagonal Jordi. Y sobre todo la fuerza que mete en el brazo. Abre mucho los dedos. Y eso te da fuerza en el antebrazo. Y ahora Gilmanzano debería de dejarle disfrutar de ese momento. A Sivera. Que se tenga un poquito de tiempo para reiniciar el partido. Porque una parada de estas es como meter un gol. Necesitas también un reconocimiento popular. Y aquí el árbitro le está presionando demasiado. Tenemos en imagen a Luis García Plaza. Y ahí está Sivera. Qué parada. El saque larguísimo. Es que fue todo muy rápido Jordi. Esteban fue la primera vez que el Atlético de Madrid jugó de forma reconocible. La única vez que hemos visto a Griezmann meter un balón de taco con cierto criterio. Y dándole velocidad para que Correa ha controlado y ha disparado a la primera. Ha hecho un 1-2. Fantástico. Pero Sivera estaba al quite. Fantástico. Bueno, ahí sí que merecía quizás el gol o algo más el Atlético de Madrid. Hasta que llegó Sivera. Hasta que llegó Sivera porque la parada ha sido tremebunda. 83 para 84. Sigue vendiendo carísima su piel el equipo de Luis García Plaza. Pero ya el Atlético de Madrid a los 84 minutos un poquito más entonado. Saúl con Griezmann. Sigue Griezmann. Griezmann entrega el balón a Correa. La lleva Coque. Rodrigo Riquelme desde la amplitud. Pero el que recibe es Jiménez. Para Mario Hermoso. El ex del español. Raseando el cuero. Qué bien lo hacía y dejando pasar ese balón a Abde. No pudo llegar Griezmann. Buen detalle del chaval. Del debutante de 20 años. El delantero marroquí. Ahí le tenemos. Delantero centro, centro puro. Hizo una gran Joe Lee con Atlético de Madrid. Que ahí le ha abriado escaparate a muchos equipos. Y lo renovó el Atlético de Madrid hasta 2027. Y lo de Mario Hermoso yo lo contaba con que jugase. Pero mucho antes para meter ese tipo de pases. Me parece que es un defensa con alma de media punta. Mario Hermoso. Saúl. Rodrigo Riquelme llevándose ese balón con esa carrera. Para dejar sobre Correa. Abde no puede llegar. Se duele ahora Rafa Marín. Se sigue doliendo en la mano donde lleva una penda. Deja seguir el encuentro Gil Manzano. Bueno. Precipitación de Mario Hermoso. Y el balón que se acaba perdiendo pide disculpas. Ahí tenemos a Mario Hermoso. Y como decíamos ahí, el gesto de dolor de Rafa Marín. ¿Hay jugadores? ¿No o algo? Sí. Hay de Pisa. Sí. Hay de Pisa. Como están creciendo jugadores al lado de Luis García. Y me meto a Rafa Marín. O meto a Antonio Blanco. Jugadores que presuponíamos muy buenos. Pero hasta que no compites en primera edición. No puedes tampoco tener o hacer una valoración de ellos. Rioja que va a entrar al terreno de juego. Le quiere meter algún susto todavía el glorioso Atlético de Madrid. Un hombre que va a salir con el puñal entre los dientes. Y que tiene como principal verdugo su velocidad. Balón de Panicelli. Panicelli la va a perder. Acaba recuperando a Rodrigo Riquelme. Viaje. Se lo lleva todo por delante Panicelli. No he podido llevarme el balón en ataque. Pues voy a cortar. Y ahí como Gil Manzano le está diciendo a la próxima. Te muestro la cartulina amarilla. 85 para 86. El partido está absolutamente espectacular. Luis Rioja que va a ingresar en el terreno de Juay. Tenemos al jugador andaluz. A punto de poder cuando se pueda. Valga la redundancia entrar sobre el verde de Mendy. Abde corriendo por el costado derecho. Pero le gana la posición hasta cierto punto. Rafa Marín. Abde que estaba peleando. Un jugador corpulento. Javi López no salió del todo de ese balón. Ha conectado con Carlos Vicente. Que en un movimiento circular entrega el balón. Para Mario Hermoso. Buen control de Hermoso. Es cierto que no tenía oposición. La mueve para Lino. Lino agarrado por Guevara. Y Lino ha sido más que inteligente. Porque ha forzado ahí la falta de Gono Sabel. Ahí lo vamos a ver en el momento que nota el contacto y que no puede llegar. Se deja caer. Sí que le está trabando. Pero mira ahí Lino como si hubiera querido hubiera tocado el balón. Sí pero bueno. Al final saca casi petróleo. A ver. Vamos a ver cuántos pone en lanzamiento. Creo que solo va Griezmann. Zurdo. Por lo tanto trayectoria abierta. No creo que haya sorpresa de tiro a puerta. Hay que a la vez vigilar bien las marcas. Porque no entiendo un tiro a puerta directo de Griezmann. Miraba Felina de Griezmann. El centro que no ha podido rematar nadie. El que estuvo más cerca de hacerlo fue Reinildo. Se desespera el Cholo Simeone. Con Nahuel Molina y Savic. Viendo el partido ya desde el banquillo a los 87 minutos. Ni el balón parado le está dando al Atlético de Madrid. Para lograr una victoria en este caso a domicilio. Corosabel que está también ya muy cansado. Va a entrar Luis Rioja. Ese es el cambio. Claro es que el Atlético de Madrid solo ha ganado 5 partidos como visitante. Contra Rayo, Osasuna, Celta, Granada y Villarreal. Es decir aparte de los goles que encaja. Su falta de rendimiento muchas veces lejos del Metropolitano. Bueno entra Rioja y se marcha Corosabel. 18 de 45 puntos. Serían 18 de 48 cuando acabas el partido. Es difícil pensar en optar a unas posiciones muy altas con esos números fuera. Y del partido este cambio creo que está predestinado. Que tanto Carlos Vicente como Rioja jugasen. Pero sigo con el tema Morodion. Creo que el partido está para un punta o Morodion que aguante balón. Que corra el espacio. Panicelli no es el estilo. Si te fijas ahora el Deportivo a la vez. Cada despeje largo que hace no consigue quedarse con el balón. Como si hacía Quique. O el sustituto de Quique. En este caso Panicelli no está siendo capaz. Tocó Mario Hermoso. Lo hace ahora Reinildo. También Dino. Al suelo Abde que pide falta. Le mete la bronca Antonio Blanco. Abde que quiere rápidamente el balón. Me gusta el carácter de Abde. Que está en todos los fregados. Y vemos ahí como estaba siendo clarísimamente agarrado. Y como Antonio Blanco dice. Pero ¿dónde va? Pues una falta clarísima. Y si me apuras de cartulina amarilla. Mirar a Luis García Plaza como quiere. Que haya prácticamente marcas individuales. En esa zona del terreno de juego. Se la puede llevar y se la acaba llevando. De hecho Joaquín Panicelli. El delantero argentino que acumula hasta el momento 97 minutos en la liga. Robo de balón de Saúl. El partido que está tremendo. 89 minutos. Busca por lo menos el empate del Atlético de Madrid. Vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Griezmann lo va a intentar por dentro. Ahí está el zurdo del Atleti. Subcampeón del mundo. Balón para Coque. Coque que conecta con Ángel Correa. Rioja en labores defensivas. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. Que es lo que toca ahora Jordi. Tú decías antes. Yo creo que nunca haya entrenado el Cholo. Prácticamente con cuatro puntas arriba. Tiene más que ver con las necesidades que con la táctica. Pero a través de las necesidades puede llegar el empate. Griezmann. Acaba despejando el balón Guevara. Griezmann los golpeos son irregulares. Efectivamente no son del todo buenos. Mira este también. Esteban. Es que madre mía. No creo que tenga nada que ver con el tobillo. Que es el derecho que tiene lastimado. Porque el otro día el gol que hizo precisamente fue con la pierna derecha. Pero me está llamando la atención la sensación que Griezmann cada vez que golpea. No le veo participativo. Puede estar acertado o no. Pero participativo. Hoy no lo está. Hay un jugador del Alade extendido en el terreno de juego. Estaba por ahí cerquita. Entiendo que haya podido haber quizás un golpe en la cara. Pero le conviene evidentemente a la vez que el partido se pare. Lo vamos a ver ahí. Es con Jiménez. Le estira de la oreja a Blanco. Y después le suelta el brazo. O sea que feo esto de José María Jiménez. Muy feo. Muy antideportivo. Es decir. Ya cuando te van a estirar la oreja. Es una provocación en toda regla. Y lo que hace. Perdón Esteban. Es perjudicar a tu equipo. Sí. No creo que Antonio Blanco tenga una lesión seria. Quiero decir. Pero lo que hace Jiménez es de pérdida de papeles. Jordi. Y además que. Quiero decir. Vas perdiendo. Y esto es fútbol. Cuando pierdes. Hay un equipo que quiere ganar tiempo. Que quiere. Que merece el pico de. Pico. Porque entre otras cosas. Evitó un ataque de su equipo. Con un balón ahora a tierra que va a haber. Y ahí está Luis García Plaza. Tremendamente enérgico. Intentando que nadie se venga abajo. Míralo. Ahí está Antonio Blanco. Es que claro. Insisto. Coger de la oreja a alguien. Es feo. Es muy feo. Muy antideportivo. Y sobre todo. Es que va en contra de tu equipo. 91 minutos. 1 a 0. Lino con el balón desde el costado izquierdo. Marcará o no marcará el Atleti. Vamos a ver. Centro. Lo acaba sacando Abcar. Recuperación fantástica de Antonio Blanco. Mueve juego a la izquierda para Rioja. Es un buen balón para Rioja. Que tiene punta de velocidad. Pero prefiere contemporizar un poquito. Balón hacia la derecha. Para que llegue o no Carlos Vicente. Que intenta reaccionar. Mira dónde está. Presionando. El centro. Rioja. Le va a rear. ¡Golazo! ¡Qué golazo de Luis Rioja! ¡Qué golazo! Para llevarse las manos a la cabeza. La ha enganchado de una forma terrible. Espectacular. Es la estocada definitiva. Uno de los mejores goles en toda la carrera de Luis Rioja. Rioja, Rioja. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo, tío! ¡Golazo espectacular! Limpiar de la bota. Ponerla en el museo. Que rifen la camiseta. Porque es el gol de la jornada. ¡Qué golazo de Luis Rioja! ¡Golazo de Rioja! Va a vencer el Árabes. Que se acerca la permanencia. Mal resultado para el Atlético de Madrid. ¡Qué golazo de Luis Rioja! ¡Golazo! Sí. Nos recreamos en esto. Pero quiero llamar la atención también sobre Antonio Blanco. Todo lo que hace para provocar todo esto. El centro no es excesivamente bueno. Pero la postura. Fíjate, Jordi, cómo pivota sobre el pie derecho. Rioja. Y fíjate ahora en el empeine. Cómo coloca el empeine hacia abajo. ¡Buah! Es de foto este gol, ¿eh? Y luego dónde la coloca. Ahí no la para. Ni sentado debajo de la izquierda. No la para Oblak, ¿eh? Ni los tres porteros del Atlético de Madrid. Es que es un golpeo. Se carga hasta la cámara. ¡Buah! Da igual. Da igual porque es... Yo me he puesto en pie. Os confieso que me he puesto en pie porque es un golazo. Es que es un golazo de Luis Rioja. Y la salida de balón de Antonio Blanco, ¿eh? Que en vez de despejar, en vez de deshacerse de ella, le da continuidad en la salida de balón. Y bueno, luego nos permitimos. Creo que es el gol de la jornada y uno de la temporada, Jordi. Sin duda. Vamos a ver el clásico. Pero quizás el gol de la jornada está en este partido y no en el clásico. Aunque el clásico, obviamente, es el clásico. Pero el golazo de Luis Rioja que suma cinco. Además, es un tío habitualmente titular. Es decir, ha salido. Y muchas veces la importancia de lo que repetimos hasta la saciedad. De los jugadores que salen del banquillo. A veces no ser titular te puede incluso, si te lo tomas bien y te motivas todavía más, puede ser incluso mejor. A veces menos es más. Es que es más importante, con los cinco cambios, he cambiado la perspectiva. El reglamento cambió el fútbol, Jordi. Y es más importante los once que acaban que los once que empiezan. Y Luis García lo dijo en la previa, en la entrevista a nuestros compañeros. Tengo el banquillo a Carlos Vicente, tengo a Rioja, tengo velocidad por si el partido lo necesito. Bueno, Carlos Vicente centra, Rioja remata. ¿Casualidades? Pues en el fútbol hay pocas. Pero sí tiene que ver con el plan de partido. Qué golazo de Luis Rioja. El estadio está patas arriba. Mira, mira, la gente como se llevaba las manos a la cabeza. Cuando los compañeros de equipo, todos acaban con el disparo, con las manos en la cabeza, ya nos dice la categoría del gol y del golazo. Luis, le está llamando ahí Luis García a plaza y Jean Oblak es un tremendo portero. Pero ahí es que eso es imparable. Es como un penalti bien tirado. Hoy el partido es el resumen de la temporada de Oblak. Es decir, Oblak siempre hace grandes paradas, pero cuando está en inferioridad no es un superhéroe. Y el Atlético de Madrid concede demasiado. Oblak para, sí, pero superhéroes hay pocos. ¿Tú crees que ahí podría haber hecho algo? No, no. Yo creo que el tiro es impejorable, creo. No, no. Es que el balón va de un lado a otro. Quiero decir, a él le pillan viniendo de ese lado y luego la potencia que lleva ese balón. El poco tiempo que transcurre desde que golpea Luis Rioja a que estropea nuestra cámara, que lo tendrá que pagar, la verdad que habla con él, ¿no? Que nos abone la cámara, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Saludamos también a Alonso Gutiérrez, que nos está escuchando desde el DF, desde Ciudad de México. Un saludo para él, que nos felicita por la transmisión y parece que le ha gustado el tanto. Gracias a Alonso Gutiérrez. Enhorabuena a los chicos de Luis García Plaza y a los aficionados del Árabes, que evidentemente se van a tomar algo después del partido. Y ahí está Luis Rioja, que va a salir a hombros. Ahí le están, yo creo que preguntando, a alguno le debe estar diciendo, no te lo creas ni tú. El otro le debe estar diciendo, ¿pero qué has hecho, tío? Y sobre todo este hombre, Esteban, porque si hubiera salvado aquella acción. Mira, MVP, me parece fantástico porque con 1-0, supongo que este es el entrenador de porteros del Árabes, el Sivera ha salvado la acción. Después viene el golazo de Rioja, pero Sivera, al César, lo que es del César. Me alegro porque casi nunca los porteros se llevan el MVP. Y menos cuando ves un equipo ganado 2-0 y ves el gol que has visto. Lo que pasa que para ver esta alegría, hemos tenido que ver anteriormente a un Sivera muy seguro y sobre todo tan espectacular como el gol de Rioja. Catalogo la parada que le hace a Correa, ¿eh? De Sivera. Pues la permanencia muy cerquita, ¿eh? Después de tres derrotas consecutivas, llega esta victoria que además es de prestigio porque es ante el Atlético de Madrid, que lo ha intentado, pero el tremendo varapalo de la Champions yo creo que le ha pasado factura. Y Luis García Plaza ha aprovechado las circunstancias. Ya hemos visto como los jugadores han salido a saco paco. Y en el momento donde más se estaba sufriendo, ahí ha movido fichas Luis García Plaza. Y ha llegado, pues el... Hay Rubén Duarte que se ha perdido el partido también. No, 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 no estaba para el encuentro. Pues ha llegado esta victoria que sabe casi casi a permanencia. Y el Atleti que se la va a jugar contra el Atleti Club. Cuarto, cuarto y quinto respectivamente. Por tanto, tiene que ponerse las pilas el Atlético de Madrid si no quiere quedarse rezagado, ¿eh? Es que lo que el viernes era una excepción para el Atleti Club porque creo que las situaciones no fueron excelentes, porque además el resultado no fue bueno y daban por hecho que iba a sumar. Y si no ganara aquí, ahora convierte el partido de la próxima semana y sobre todo los antecedentes. Creo que las sensaciones que transmite el Atlético de Madrid son de muchas dudas. Muchas dudas, sobre todo por rendimiento individual de jugadores que tendrían que marcar diferencias y que en este momento Jordi no la está marcando. Ahí está la fiesta. Panicelli, Kike... Alguien tendría que inventar otro baile porque ven a los jugadores con los brazos y estos saltillos siempre es lo mismo. Un poquito de improvisación, o sea... Pero me parece... Me parece estupendo.